Presentamos 24 Tarde. El Pino iniciaron un paro con turnos éticos luego de sufrir una violenta agresión por parte de familiares de un fallecido por coronavirus. Estamos en contacto con Camilo Zavala, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Camilo. Hola, Carla. Sí, pongan atención a las siguientes imágenes porque es un hecho insólito. Pocas veces se ve una situación de estas características sumamente violento, donde 18 familiares de una persona que había muerto precisamente en este recinto hospitalario ingresaron para agredir a personal médico, a personal incluso de la primera línea. Y ahí estuvieron por harto rato también insultando a todos los funcionarios de este establecimiento ubicado en la comuna de San Bernardo. Pero bueno, les cuento más o menos el contexto, cómo comienza todo. Un paciente de 72 años tenía síntomas de COVID, de coronavirus. Fue así que fue hasta otro recinto, hasta un sapu, y le realizaron un test PCR. Él salió negativo, eso fue hace cinco días atrás. Sin embargo, él se sentía muy mal, dicen sus mismos familiares, hasta que lo trajeron al hospital El Pino. Fue así que los mismos especialistas, los expertos de este recinto, dijeron que él era un paciente sospechoso, por lo cual le realizaron otro test de PCR. Según informaron desde acá, salió positivo. Le informaron a la familia, y la familia decía todo lo contrario. Los familiares se quejaban bastante, y ellos denunciaban que no había transparencia con todo aquello. Sin embargo, desde acá descartaron todo eso, y que les dijeron con papel en mano, miren, aquí está el documento que certifica que este familiar de ustedes, de 72 años, tiene COVID positivo. Nos decían hace poquito rato, donde hubo un punto de prensa acá, que al momento de avisarle a los familiares, le dieron la oportunidad de que pudieran ingresar hasta donde se encontraba esta persona, este adulto mayor, en muy malas condiciones. Se lo pudieron ver con todos los protocolos, con una mampara, como se puede ver a los recién nacidos. Nos decían que era una forma ya para despedirse, porque su condición de salud era bastante mala. De hecho, tenía una enfermedad crónica respiratoria. Tenía una neumonia, además. Luego de eso, le dan la noticia a todos sus familiares que él había muerto. Esto la tarde-noche de ayer. Les dijeron, no pueden ingresar ahora para retirar el cuerpo, porque existe todo un protocolo el cual se debe seguir, es decir, sellar el ataúd y viene personal especializado a todos los recintos hospitalarios para realizar todo este procedimiento. Fue así que comenzó la furia de todos estos familiares, 18 personas, quienes querían ver a este hombre de 72 años para despedirlo y retirarlo para realizar el velorio correspondiente. Estuvieron acá muchísimo rato, un momento bastante tenso, muy violento, donde personal de la primera línea también lo pasó bastante mal con toda esta situación. Secretarias, personas que trabajan acá, que recibieron insultos, fueron agredidos y también votaron distintos tipos de cosas, computadores e infraestructura de este recinto. Anunciaron desde acá, el director del hospital, que van a tomar acciones legales al respecto. Muy mal y tristes por esta situación. Muchos funcionarios conversaron con nuestros equipos de 24 horas durante la noche de ayer. Pasemos a revisar qué fue lo que dijeron. Esta situación ya se viene arrasando por años. Siempre hemos sufrido agresiones de parte de los usuarios, pero la verdad es que nunca en este contexto como lo sucedió ayer. La situación puntual de ayer fue la gota que rebalsó el vaso con estas situaciones, porque nosotros, sin ir más lejos, el domingo pasado tuvimos agresión, mira, ni siquiera fue de usuarios, es decir, de acompañantes de usuarios, sino que fue de pacientes. Fueron afectados dos compañeros de nosotros, uno de los cuales está con una fractura máxilofacial. Y es una relación difícil porque tenemos una comunidad vulnerable con altos indicadores de delincuencia, de narcotráfico, de analfabetismo, de inmigración. Y que comprenderás tú que con los desniveles culturales, la comunicación y el lenguaje a veces difíciles producen estas interpretaciones erróneas que nos llevan a la violencia, lo cual es muy triste. Un hecho totalmente preocupante, ¿no? Y decían los mismos funcionarios, las personas que trabajan acá, que no es la primera vez. De hecho, también facilitaron otras imágenes de cámaras de seguridad, de teléfonos celulares, donde también han sido agredidos por otras familias que han vivido situaciones similares. ¿Qué fue lo que pasó? Anoche habían anunciado las personas que trabajan acá, el personal de la salud del Hospital El Pino, que se iban a ir a paro. Ellos anunciaron que solamente iban a funcionar con un turno ético. Sin embargo, con el paso de las horas, eso cambió. Y en este punto de prensa que nos dieron hace poquito rato atrás, descartaron que se vayan a paro. Simplemente van a tener que tomar acciones legales por todo este episodio insólito que se vivió durante la tarde de ayer. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una protesta durante esta mañana, aquí justo afuera en la comuna de San Bernardo, afuera de este recinto hospitalario. Todas las personas que trabajan acá, trabajadores, personal de la salud, ellos decían que querían mayor seguridad para trabajar tranquilos. Y en ese momento aparece una familiar de este hombre de 72 años que falleció durante la tarde de ayer. Ella, al parecer, también habría ingresado hasta la unidad de emergencia donde se produjo todo este altercado, este violento hecho. Conversamos con ella. Miren, veamos. Por un médico. Por un médico que... Lo hizo así. Sí. Y nos dice... Nos pasó un papel, el cual en el papel salía que mi papi no estaba positivo y lo rompieron en la cara de nosotros. Entonces, eso hizo que mis hermanos se alteraran y reaccionaran como reaccionaron. Perfecto. Ahí escuchaban entonces la versión de una de las familiares de este hombre de 72 años que tenía una enfermedad crónica. Llegó muy malas condiciones precisamente a la unidad de emergencia de este establecimiento. Luego se genera todo este episodio, todo este hecho muy violento donde personal terminó agredido y también hubo daños. Por eso se van a tomar todas estas acciones legales en contra de todos los responsables. 18 personas en total. Lo que ocurrió durante la tarde de ayer en este episodio, en este hecho, como bien les digo. Pero bueno, también tenemos novedades con respecto, les decía yo, del paro. Finalmente no va a haber paro, pero ¿qué fue lo que exigieron los funcionarios de salud? Es mayor seguridad. Antes había personal de carabineros acá, quienes estaban en un módulo y resguardaban la seguridad acá del recinto. ¿Qué es lo que pasa ahora? También nos comentaban desde acá, luego del estallido social, no podía llegar contingente precisamente hasta este lugar y no habían funcionarios policiales. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora de momento hay un funcionario de carabineros que está de civil resguardando la seguridad en la unidad de emergencia. Se está trabajando de la siguiente manera aquí en el hospital para que todos los funcionarios estén tranquilos. En un corto plazo anunciaron que va a haber mayor contingente policial, mayor contingente de carabineros, quienes van a estar entonces resguardando la seguridad para evitar que ocurran este tipo de actos, como el de la tarde-noche de este martes, en estas imágenes que ustedes están viendo ahí precisamente. Bien, conversamos con el director del Hospital El Pino. Veamos. Han ofrecido algunos apoyos. Dentro de los apoyos que vamos a empezar a trabajar, uno lo ofreció carabineros a través de su unidad especializada, estudiar las condiciones de seguridad del hospital y de la empresa de seguridad que nosotros tenemos a fin de hacernos sugerencias y mejorar las condiciones. Los funcionarios que iban a acogerse a una medida restrictiva como una manera de presionar por las condiciones de seguridad del hospital. Bien, les quería comentar lo siguiente, que los familiares decían falta de comunicación, decían que hubo una confusión con respecto al final de este examen de PCR. Ellos decían que este paciente de 72 años no tenía COVID. Sin embargo, acá desde el hospital, luego de hacerle el test, confirmaron que sí tenía coronavirus y que era COVID positivo. Su estado de salud era bastante malo, estaba muy mal de salud por esta enfermedad crónica sumado a una neumonia donde finalmente él falleció aquí en este lugar. Todo eso generó toda esta situación cuando los cercanos, el círculo íntimo, el círculo más cercano de este hombre de 72 años, de este adulto mayor, quisieron entrar con la finalidad de retirar su cuerpo para realizarle un velorio. Eso está totalmente prohibido por un tema de protocolo. Hay que tomar todas las acciones necesarias, como sellar, por ejemplo, el ataúd, les decía también al comienzo de este despacho, donde viene personal especializado para realizar eso. Otro tema bastante importante, y para que estén atentos a nuestra edición central también, hay una evidencia clave con respecto a este hecho, en un video que nos decían también desde acá, desde el recinto, cuando les da la posibilidad a los familiares de que pudieran ver con todos los protocolos de seguridad a este hombre de 72 años, cuando él ya estaba muy mal de salud y el pronóstico era bastante malo. Ellos pudieron verlo a través de una mampara, y eso lo vamos a revisar, por supuesto, más adelante en todas nuestras plataformas y también en nuestra edición central de 24 horas. Cerramos con lo siguiente. No hay paro en el hospital, todo está funcionando con normalidad acá, en el centro de emergencia, en toda esa zona. Todo está aquí ya muy tranquilo, pero se van a tomar acciones legales en contra de estas 18 personas que ingresaron a agredir a todo este personal de salud ayer durante la tarde noche. Carla. Sí, es una situación bien grave, Camilo, que lamentablemente no es aislada. Venimos sabiendo de estas agresiones hace rato y hay una demanda de quienes trabajan en la salud para contar con las medidas mínimas de seguridad. Creo que mirándolo con empatía, uno puede entender el dolor, la angustia de los familiares, uno puede entender que a veces, además, no se sienten suficientemente acogidos porque tenemos personal de salud que puede estar estresado contra el tiempo y por distintas razones. Podría ser que no hayan recibido la respuesta que querían o de la forma que querían recibir esa respuesta, pero lo que no tiene ningún tipo de explicación y se salta toda la racionalidad es terminar así, o sea, a los golpes, rompiendo material, poniendo en riesgo a ese personal que lo que ha hecho es, durante todo el último año, sobre todo, pero siempre, de manera constante, poner en riesgo incluso su propia vida para atender a otras personas. Creo que no hay que perder esa perspectiva y que es bueno que se tomen medidas. Ahora, no sé si las medidas son tener, no sé, carabineros, seguridad adicional en cada uno de los hospitales. Aquí tenemos que hacer una reflexión también como sociedad. ¿Qué pasa que se llega a este punto? Indudablemente, por eso en el mundo de la salud, esto generó un rechazo transversal, ¿no? Que personal de la salud, quien es el más expuesto durante esta época de pandemia, quienes han ayudado a muchísimas personas, se vean expuestos también a este tipo de situaciones bastante violentas, un hecho insólito realmente, que lo están viviendo a diario. Fíjense lo siguiente, porque en la última semana, nos dijeron desde acá, también han sufrido tres agresiones, tres episodios distintos, muy violentos. De hecho, también tenemos algunas evidencias al respecto, donde se ve un hombre de unos 30 años aproximadamente, quien, envalentonado, comienza a golpear a un funcionario que se encontraba al interior de una ambulancia a punta de patadas, lo comienza a golpear, pidiéndole explicaciones también en algo similar que le había pasado, porque también su familiar había fallecido, lamentablemente, por COVID. Y él también estaba exigiendo a esta persona, esto fue la semana pasada, poder ingresar y retirar el cuerpo. Pero eso no se puede, eso tiene que saber la gente, que hay un protocolo muy estricto que se debe seguir, sigue esta pandemia, y entonces todo familiar, todo círculo cercano de una persona que haya fallecido por coronavirus tiene que entender que deben pasar por todos estos procedimientos, todos estos pasos que no son de un momento a otro. Es bastante tiempo donde ellos deben esperar para luego poder retirar el cuerpo. Ayer, sin paciencia, obviamente, ingresaron todos estos familiares, estas 18 personas, a agredir a todo el personal de salud del Hospital El Pino. Bien, vamos a seguir bien atentos a las medidas que se puedan tomar para evitar que cosas así se repitan, pero lo primero es tener una mediana educación, tranquilidad, para poder solucionar los conflictos conversando, y no de esta manera que vemos ahí con ese registro que es bien elocuente. Muchas gracias, Camilo, que te vaya muy bien. Nos vemos. Vamos a otra situación indignante. Una mujer roció azufre en la calle para supuestamente alejar a una perrita. La emergencia provocó molestias respiratorias en los vecinos y obligó la evacuación de dos pisos de un condominio. Queremos saber, además de esto, cómo está esa perrita. Fabián Collado, estamos contigo ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y más de 100 personas que tuvieron que ser evacuadas al interior del edificio Don Vicente que está ubicado en la avenida Alparrón en la comuna de La Cisterna debido a diversos malestares, malestares de salud. Estamos hablando derivados de vómitos, también de cefalea, por ejemplo, a través de esta emergencia química que se produjo en horas de la noche de ayer en ese sector de la región metropolitana. Todo esto comienza por qué situación. La pequeña laica, una perrita, se había asustado por los fuegos artificiales durante el año nuevo que fueron masivos en la capital y estuvo buscando refugio y ahí lo encontró en la avenida Alparrón en el condominio Don Vicente. Incluso algunos vecinos le habían armado una casita improvisada en el exterior de este condominio. En definitiva, había uno de los miembros de este condominio que estaba reacia a que se mantuviera la perrita en el lugar y no halló nada mejor de lanzar azufre en los alrededores de la casa improvisada que le habían armado los vecinos. Una mezcla que es utilizada comúnmente como fertilizante. ¿Y esto qué es lo que produjo? No tentó contra la vida de la perrita, afortunadamente, pero sí toda una emergencia química que se llevó a cabo por parte del cuerpo de bomberos respectivo con el fin de poder salvaguardar la vida de las personas que se encontraban ahí en el interior del condominio. Por eso que inmediatamente se evacuó a dos pisos a más de 100 personas aproximadamente. Fueron alejadas. Ustedes están viendo parte de las imágenes del operativo que se realizó durante la jornada ayer en la comuna de La Cisterna y más de una hora de trabajo por parte de los voluntarios. Fíjense que los vecinos estaban indignados. Incluso habían encarado a esta mujer por haber tenido esta actitud. Estamos hablando de un delito de intentar agredir a un animal. Además de eso, que afectó la calidad de vida, la salud de las otras personas, a miembros residentes de este condominio de la comuna de La Cisterna. Algunos fueron trasladados hacia diversos centros asistenciales. Afortunadamente, todos se encuentran en buenas condiciones de salud. Vamos a revisar primero las declaraciones por parte de los vecinos allá en la comuna de La Cisterna. Disolvió este elemento en agua y posteriormente lo roció sobre su jardín y eso provocó que se generara esta nube, esta pequeña nube en el fondo que generó el olor. Hablé con ella y ella misma se autodenunció con carayneros. Asume su error, su equivocación y sabe que, digamos, asume las consecuencias que esto conlleve. Usted se sintió un poco mancio, ¿no? Sí, pero ya pasó, gracias. ¿Qué sintió? Limitación en la mucosa, como una bomba lacrimógena y dolor de cabeza. Absolutamente indignante la actitud de esta mujer ahí en la comuna de La Cisterna luego de haber rociado azufre mezclado con agua. Les decíamos, según los antecedentes que manejamos, esto se ha utilizado como fertilizante, pero en casos muy específicos. O sea, no puede ser lanzado a diestra y siniestra como si fue, y más encima, para un mal uso, que es en este caso para ahuyentar a esta perrita, a Laika, que afortunadamente no sufrió ninguna lesión. Se encuentra ilesa en un primer minuto. Estaba asustada a raíz de esta situación y de todo lo que generó, lógicamente. Imagínense que ella estaba escapando por los fuegos artificiales que asustan muchísimo a los animales y posteriormente la intentan agredir. O sea, indignante por todo tipo de vista y qué pasó con ella en definitiva. ¿Qué fue? ¿Se alejó? ¿Se quedó? Vamos a revisar parte de un ambiente que grabó un vecino al interior de su departamento. Perrito. Es perrita, mire. ¿Ve qué es hermosa? Por culpa de una vecina mal bebidora. Está limpiecita y no está asustada. Es que en estos momentos ella podría estar muerta por lo que echó esa señora ahí donde ella tenía... Acá en el condominio. Sí. Como ven, es súper dócil. Gota. Sí. La tenemos acá. Cualquier cosa. Afortunadamente, Laica fue acogida por uno de los vecinos. Es parte del núcleo familiar y ya absolutamente nadie la puede sacar desde el recinto donde había buscado refugio hace algunos días desde las vísperas del Año Nuevo. Mientras tanto, los vecinos se encuentran afortunadamente en buenas condiciones de salud luego de que 100 de ellos hayan sido evacuados y gran parte de este número tuvo que ser derivado hacia algunos recintos asistenciales para poder ser tratados por estas cefaleas, por estos dolores, ya que salió una nube de humo tóxico que generó las mayores complicaciones a las personas. un delito un delito que va a ser investigado por parte de carabineros del peritaje que estuvo realizando el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur para poder ver si es que eventualmente podría ser formalizada esta mujer o no. Parte de los detalles que va a analizar carabineros para presentarlos ante la fiscalía respectiva. Vamos a revisar otras informaciones fuegos artificiales lo estábamos comentando han estado desatados a lo largo del país asustan animales y también a personas porque piensan que se trata de balaceras. Esto que ocurrió corresponde a la comuna de Loprado durante la jornada de ayer fueron más de dos horas que sujetos estaban recordando a un vecino de la población Juan Pablo II que había fallecido hace un año y lógicamente todas las personas estaban tratando de buscar recuerdo al interior de sus casas porque pensaban que en cualquier minuto podía venir una bala proveniente desde la calle Tupungato con Waldo Tafa donde ocurrieron estos hechos. Quiero que revisemos parte de este registro que fue captado por algún agente del sector allá en la comuna de Loprado. Estos fuegos artificiales duraron entre las 11 de la noche hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. No se descarta de que puedan haber existido algunos balazos de hecho estuvimos recorriendo durante esta mañana los alrededores y vecinos nos mostraban casquillos de balas directamente que habían llegado hasta el front de sus domicilios hasta los antes jardines entonces ese es el tema la seguridad eso es lo que reclaman que haya mayor contingente de carabineros ahí en la comuna de Loprado y que lleguen a tiempo porque fíjense que la policía uniformada habría llegado casi dos horas después cuando ya no había prácticamente nada revisamos las declaraciones por parte de vecinos de Loprado Tenemos que estar encerrados desde las 9 de la noche ya para adelante nadie puede salir porque uno no sabe de dónde vienen ¿Por qué no van y requistan ahí en May donde vendan los juegos artificiales? Porque la gente ve algo compra por diversión o por avisarle a los narcotraficantes que aquí se vende droga Mucha balacera como del metro hacia adelante a las 10 de las 9 de la noche Mucha balacera sí, sí que a mí me dicen que porque llega la droga y avisan que llegó la droga una cosa así Uno no puede caminar del metro hacia adentro Nosotros no estábamos acostumbrados a eso porque esto era un barrio totalmente tranquilo totalmente tranquilo que no se veía nada pero ahora cambió del 100% Entonces estos juegos artificiales que estaban conmemorando a la partida de uno joven de ahí de la población Juan Pablo II que falleció hace un año aproximadamente y que generaron inquietud miedo también por parte de algunos vecinos que pudiera llegar a algún impacto de bala hasta el interior de sus casas hasta el momento afortunadamente no hay registro de personas heridas pero lo que decían ellos se sienten indefensos en qué sentido de que hay poco contingente policial que no llega derechamente cuando realiza las denuncias ante los teléfonos respectivos de emergencia incluso tomaron contacto con el alcalde de la comuna el cual estuvo también llamando a la policía uniformada no pasó mucho y luego tuvo que llamar directamente a la subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorelle y ahí se generó todo un operativo con el control de orden público de carabineros pero cuando llegó la policía uniformada en definitiva ya se había acabado todo estamos hablando de las dos de la madrugada y esto comenzó cerca de las once lo que comentó el alcalde fue eso y pasemos a revisar sus declaraciones y también lo que comentó carabineros al respecto durante esta mañana que fue una noche de terror cerca de dos horas de fuego artificial que se mezclan con balacera mire esto lo hemos estado conversando las chilenos chilenos los últimos 20 años y no tenemos respuesta esto fue realmente increíble la familia Lopraín hoy día amaneció consternada con esto es decir no se escapó ni un rincón de la comuna de este espectáculo bien vamos con el presidente Sebastián Piñera que a esta hora va a dar a conocer las conclusiones en materia de seguridad tras reunirse con los ministros de justicia interior muy relacionado por supuesto con lo que estábamos viendo escuchamos al mandatario asegurar la seguridad de las personas y el resguardo del orden público ayer un grupo de diputados de izquierda presentó un proyecto de ley que busca derogar la ley de seguridad del estado la ley antibarricadas y la ley de control preventivo de identidad nuestro gobierno está en total y absoluto desacuerdo con esa agenda de inseguridad y de impunidad que está siendo promovida por un grupo de diputados de izquierda porque esa agenda solo disminuye la capacidad del estado y disminuye la capacidad de la sociedad chilena para poder combatir con mayor eficacia la delincuencia el narcotráfico el crimen organizado el terrorismo la violencia y además debilita el orden público debilita la capacidad de nuestras policías de combatir la violencia y debilita la seguridad de nuestros ciudadanos esta agenda de inseguridad es una agenda de impunidad y de prosperar ella significaría más temor más miedo para millones y millones de hogares chilenos que sufren a diario la delincuencia el narcotráfico y la violencia esta agenda de inseguridad y de impunidad se suma a otros intentos de esos mismos grupos radicales por intentar poner en riesgo el proceso constituyente amenazando por ejemplo con rodear el lugar donde va a sesionar la convención constitucional y afectando de esta manera la posibilidad que esa convención pueda deliberar en forma libre y pacífica y pueda buscar acuerdos para llegar a un buen puerto que es una buena constitución para Chile nuestro gobierno está total y absolutamente comprometido con el resguardo del orden público y con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana para lo cual además de todas las medidas de gestión y administrativas que hemos adoptado estamos impulsando una robusta necesaria y urgente agenda de seguridad ciudadana que incluye proyectos tan importantes como la modernización de carabineros la creación de un nuevo sistema nacional de inteligencia las mejoras a la ley antiterrorista y antidrogas el perfeccionamiento de la ley de control de armas la protección de la infraestructura crítica el combate al crimen organizado y a las asociaciones ilícitas la creación de la defensoría de las víctimas toda esta agenda es urgente es necesaria y está en el Congreso y por esa razón estamos convencidos que es necesario sacar adelante esa agenda porque es lo que los chilenos necesitan para tener más paz más seguridad más tranquilidad en sus vidas hoy en que millones y millones de chilenos nos piden con urgencia y a veces con angustia más seguridad más paz más tranquilidad es cuando más tenemos que unirnos detrás de esta agenda de seguridad y rechazar categóricamente esta otra agenda de inseguridad y de impunidad que propusieron ayer un grupo de diputados de izquierda hoy las familias chilenas nos piden que luchemos unidos con urgencia y con fuerza contra la delincuencia contra el narcotráfico contra la violencia que tanto daño y dolor han causado y nuestro gobierno va a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder unir a Chile detrás de esta agenda de seguridad y de orden público y para combatir esta agenda de inseguridad y de impunidad que algunos están proponiendo muchas gracias agradecemos las palabras del presidente de la república de esta manera finalizamos esta actividad bien ahí está entonces este punto de prensa que ha hecho el presidente Sebastián Piñera criticando la agenda que él llama de impunidad o de inseguridad que tiene que ver con derogar algunas leyes algo que está proponiendo parte del Frente Amplio con algunos sectores del Partido Socialista por ejemplo él dice que el gobierno va a seguir trabajando para garantizar la seguridad de las personas todo esto muy en línea o una discusión muy en línea con lo que estábamos revisando recién tuvimos que interrumpir ahí a Fabián Collado Fabián vamos a retomar contigo porque claro este es un tema prioritario estábamos viendo recién en tu informe fuegos artificiales ha habido también hechos de violencia balaceras problemas importantes de seguridad que han puesto en riesgo o directamente han matado personas en los últimos días y eso pone nuevamente el tema en la agenda estamos contigo nuevamente Fabián exactamente Carla diversos hechos que no han cesado comúnmente en la temporada estival en tiempo normal vemos cierta entre comillas tranquilidad en la capital donde la delincuencia se traslada por decirlo de alguna manera hacia regiones una situación negativa de todas maneras pero esto claro en medio de la pandemia con todas las restricciones sanitarias se ha mantenido durante los primeros días de enero acá en Santiago se ha concentrado prácticamente todo vamos a revisar otra información en la comuna de Lovar Nechea donde ustedes van a ver como un técnico un ejecutivo bien digo de la empresa Movistar estaba realizando su trabajo de manera habitual cuando es atacado por un grupo de delincuentes ahí ustedes están viendo las imágenes que fueron captadas por vecinos del sector pasaje 2 al córnido de Águilas a la comuna de Lovar Nechea él se estaba retirando este ejecutivo de la de la empresa Movistar cuando es inmediatamente intimidado con armas de fuego se produce un forcejeo le alcanzan a robar solamente su teléfono móvil efectivamente pero estaban incluso propensos a ser disparados por estos delincuentes por qué situaciones ya que lo estaban amenazando con balearlo en algún minuto afortunadamente eso no ocurrió y después se generó todo un operativo donde terminaron los cuatro delincuentes detenidos escuchemos las imágenes que fueron captadas por vecinos del sector que todos se impresionaron con esta situación con este asalto que estaba afuera de las casas de ellos ¡Venga al agua! ¡Taco! ¡Venga al agua! ¡Espúchalo! ¡Venga al agua! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Espúchalo! ¡Se voy a esperar aquí! ¡Se voy a esperar! ¡Puede maldito! ¡Puede maldito! ¡Puede maldito! Sí, claro porque estáis peleando acá y tirando piedras Entonces, luego de estas imágenes logran asaltar a la víctima y posteriormente es el mismo junto a los vecinos que denuncian esta situación a carabineros Afortunadamente fueron detenidos los cuatro sujetos ciudadanos extranjeros que al parecer ya tenían cierto conocimiento de este tipo de delitos o podrían haber estado vinculados a otros asaltos ahí en el sector oriente de la capital comuna de Lovar Neche y fundamentalmente gente que se encontraba trabajando como es este ejecutivo de la empresa Movistar Imagínense que también se opusieron a la detención amenazaron tanto a la víctima como a carabineros entonces van a ser puestos a disposición de la justicia no tan solo por el atraco sino que también por las amenazas Revisamos declaraciones de carabineros el carabineros del sector de la 53 comisaría de Lovar Neche logró la detención de cuatro individuos en la sanidad venezolana quienes minutos antes habían asaltado a un ejecutivo de Movistar sustrayendo su teléfono personal Entonces cuatro delincuentes los cuales van a tener que responder ante la justicia durante las próximas horas luego de haber atacado a este ejecutivo de la empresa Movistar que se encontraba trabajando se encontraba en sus labores propias afortunadamente fue recuperado este teléfono móvil además de eso no sufrió mayores problemas de salud no sufrió heridas a raíz de este violento atraco en el sector evidente de la capital Carla Bien nos quedamos atentos también al destino penal de estas personas Muchísimas gracias Fabián nos vemos un buen día Vamos a seguir en este mismo tono y en este mismo tema los alcaldes de la Granja de Independencia y Peñaflor están presentando 16 medidas contra la delincuencia entre ellas prohibir el porte de arma por parte de civiles vamos con Dani Linares que nos va a contar todos los detalles Hola Dani ¿Qué tal? suman este argumento sobre la mesa cuando se discute una agenda de seguridad propuesta por el Ejecutivo también propuestas que han nacido del mundo parlamentario para poder dar solución a una inseguridad que viven muchos vecinos en diferentes lugares del territorio y este argumento viene del mundo municipal y tiene como relación quizás de estos 16 puntos el más llamativo relevante es la prohibición de tenencia de armas por parte de civiles es decir declarar ilegal el negocio de armas que hoy se pueden comprar y por cierto registrar para el uso dentro de un domicilio por ejemplo una persona que pueda determinar tener las facultades para manipular un arma y tenerla en su domicilio bueno eso buscan desterrar los alcaldes con esta propuesta que se suma una serie de otras medidas como por ejemplo compartir la base de datos que tiene carabineros y la PDI y realizar un banco unificado de información para poder dar trazabilidad a los proyectiles a las armas para que se puedan finalmente poder rastrear cuando son utilizadas por delincuentes ya que la gran mayoría de armas que son incautadas por las policías en situaciones de delito son armas que en su momento fueron compradas de forma legal y fueron robadas a un particular o fueron adaptadas porque también dentro de estas medidas está la prohibición de ventas de armas de fantasía las armas de fogueo porque han demostrado ser fácilmente adaptables y manipulables para transformarlas en armas de fuego solo basta retirarles algunas partes que son de fierro y que permiten la salida del proyectil y dejan de ser un juguete para algunos y se transforman en un arma que puede quitar la vida a una persona vamos a revisar las declaraciones de los alcaldes una propuesta de la asociación chilena de municipios decía son 16 pero quizás el control la tenencia de armas es lo más llamativo porque se ha puesto sobre la mesa ya declarar ilegal la venta de armamento y que exista prohibición de que los civiles porten armas lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a decir mira que el tener armas es algo normal que los civiles porten armas es algo normal no es normal si aquí nadie ningún particular debería tener armas en su casa ni armas de caza ni armas de fuego de ningún tipo por eso creemos de que se debe prohibir y penalizar la tenencia de armas el porte de armas por parte de los civiles lo que queremos los alcaldes y alcaldesas es que el Estado se haga cargo de una política de seguridad integral que incluya el trabajo y la reforma de las policías la prohibición de las armas de fuego y de las armas de fogueo que como hemos dicho se pueden convertir rápidamente en armas letales y finalmente una política integral de equidad para nuestras ciudades y nuestras comunas en comunas como las nuestras entre el 25 y el 50% de las personas que son detenidas son detenidas portando armas de fuego armas que luego le hacen daño a las comunidades creemos con toda firmeza que así como los alcaldes estamos mucho más cerca de las comunidades y convivimos a diario con aquellas personas que sufren las situaciones de delincuencia y las balaceras permanentes en sus villas y en sus poblaciones con esa misma fuerza queremos decirles que el Estado no ha sido capaz de solucionar los problemas de seguridad de las comunidades Sí Dani a ver si podemos profundizar en esto porque hablan ahí los alcaldes de prohibir el porte de armas y la verdad es que en Chile no está permitido portar armas salvo excepciones y con un permiso que debe ser entregado por la Dirección General de Movilización que hace todo un estudio ve cuáles son los antecedentes si es pertinente o no y que otorga este permiso por plazos que son más bien determinados yo me imagino que en esas cifras que entregan los alcaldes muchas de las personas que portan estas armas no tienen la autorización para portarlas y por eso ellos van más allá que no es solo que la gente no pueda circular con armas que es algo que no debería ocurrir sino que además hablan de evitar la tenencia porque ahí hay otra discusión si la gente dentro de sus casas a modo de defensa puede tener armas para si eventualmente son víctimas de la delincuencia son dos discusiones distintas y lo que solo quería decir es que no es habitual ni está permitido en Chile que la gente ande con armas eso está fuera del marco regulatorio a no ser que exista un permiso especial ¿no? Claro porque quienes tienen el uso de la fuerza y la tenencia de armas por ley son las policías el carabineros la policía de investigaciones por ende lo que se autoriza a quienes compren un arma en una armería es la tenencia de la misma no cortarla de hecho hay una discusión de quienes por ejemplo utilizan armas que para ir a practicar a los centros de tiro el llevar el arma al centro de tiro no está legalizado están incurriendo en una falta al trasladar su arma fuera de su domicilio porque deben tenerla dentro de una residencia de un domicilio que deben entregar a la elección general de movilización nacional pero claro los alcaldes van más allá porque dicen estas armas finalmente son robadas de los domicilios o bien hay personas que compran estas armas luego las dan por perdida porque es una situación que les permite la legislación y en vez de darla por perdida realmente la venden a bandas de narcotraficantes a bandas delictuales y al darla por perdida se deshacen de la responsabilidad de en su momento haber comprado esta arma y es por eso que van a ese punto es decir de no ya centrar los esfuerzos en la trazabilidad de las balas como se ha señalado por parte de la subsecretaria de prevención del delito que es quizás una de las falencias de no tener la trazabilidad de los proyectiles de saber de qué armas son percutados las balas que ocurren en algún hecho delictual sino más bien derechamente prohibir la tenencia de armas por parte de civiles incluso daban ejemplos por ejemplo con funcionarios de carabineros en retiro que no deberían tener armas incluso habla también de los funcionarios policiales que fuera de sus horarios de trabajo no debiesen tener un arma debiesen dejarla dentro de los cuarteles policiales es una propuesta que va un poco más allá de lo que se ha planteado en torno a la tenencia de armas en nuestro país entendiendo que hoy se ve en al menos en hechos delictuales una mayor mayor poder de fuego por bandas delictuales incluso con armas militares que tampoco están autorizadas en su venta en nuestro país sin embargo se las ingenien para poder conseguir estas armas que muchas de ellas son modificadas que ingresan a nuestro país como juguetes o pseudo juguetes por hacer armas de fantasía de fogueo que son adaptadas aquí en el territorio nacional para poder utilizarlas como un arma letal algo que le puede quitar la vida a las personas es por eso que han puesto este argumento sobre la mesa sobre todo en esta fecha cuando se debate finalmente esta agenda de seguridad propuesta por el ejecutivo y ustedes escuchaban también al presidente su opinión respecto a lo que han planteado algunos parlamentarios de avanzar en otras derogaciones de leyes que tienen que ver precisamente con seguridad y por cierto también otras propuestas que están en el parlamento una discusión que es amplia se ha dicho no existe una solución única para lo que ocurre con la delincuencia en nuestro país pero el hecho de la tenencia de armas y el porte de las mismas es un argumento que está bastante latente en la discusión entendiendo del poder de fuego que se ha visto en los últimos hechos delictuales registrados en nuestro país bien Dani nos vamos a quedar atentos a ver cuántas de estas medidas son acogidas esto aporta sin duda al debate parece bien positivo que desde distintos lugares con el rol que cada uno tiene haya propuestas pero ojalá que eso se convierta en medidas concretas que permitan ir rebajando la inseguridad que se ha sentido sobre todo en los últimos días con hechos que han sido de alta connotación pública muchísimas gracias por este contacto nos vemos una buena tarde para ti vamos a otra cosa Cristian Monqueberg y Antonio Walker dejaron el gabinete del gobierno en su lugar Juan José Osa asumió como ministro de la Secretaría General de la Presidencia mientras que María Emilia Unturraga estará a la cabeza del Ministerio de Agricultura vamos con Valentina Reyes que nos va a contar más detalles desde el Palacio de la Moneda ¿cómo estás Vale Buendí? buenas tardes hola Carla ¿cómo estás? muy buenas tardes vivimos un nuevo ajuste ministerial acá en el Palacio de la Moneda y si contamos lo que ha pasado desde marzo de 2018 hasta la fecha son por lo menos 12 las situaciones en que ha variado el gabinete del presidente Sebastián Piñera ya sea con cambios estructurales con el comité político o renuncias puntuales en el equipo del mandatario estábamos esperando este ajuste ¿por qué? porque el día 11 de enero vence el plazo para inscribir a los candidatos para la convención constituyente y algunos partidos de Chile Vamos estaban buscando que autoridades de gobierno salieran para competir por un cupo en la convención constituyente eso se concretó esta jornada salió el ministro de agricultura Antonio Walker salió Cristian Monquever que ocupaba el puesto de ministro secretario general de la presidencia asumió María Emilia Andurraga en agricultura quien ya ocupaba un puesto en ese ministerio y también Juan José Osa en el ministerio secretaria general de la presidencia quien era el subsecretario de esa cartera se concretó este ajuste vamos a escuchar lo que decía el presidente en una ceremonia pequeña que se realizó en el salón azul del palacio de la moneda sabemos que algunos de los ministros y subsecretarios cuyas renuncias hemos aceptado hoy día van a enfrentar desafíos electorales relacionados con la convención constitucional apreciamos y valoramos esa vocación de servicio público y por supuesto les deseamos el mayor de los éxitos como futuros convencionales teniendo claro cuál es su misión su misión es una muy trascendente porque va a marcar el rumbo de nuestro país por las próximas décadas aportar para que esta convención constitucional arribe a un buen puerto y el buen puerto es una buena constitución para Chile y para todos los chilenos hay las palabras del presidente Sebastián Piñera luego de unos minutos con el mandatario para concretar las despedidas los ministros salientes tomaron la palabra reconocieron sus intenciones de postular a la convención constituyente de buscar un lugar en esa instancia recordemos que esa elección se va a concretar el día 11 de abril el ministro de agricultura habló de la región del Maule él quiere ir por su región por la región del Maule y el ahora ex ministro Monqueber habló del llamado distrito 10 que abarca comunas como Providencia y Ñuñoa vamos a ver más de lo que dijeron quienes dejaron el gobierno después de estar desde marzo 2018 en el equipo del presidente Sebastián Piñera en la región metropolitana tiene que ser el lugar donde voy a aspirar a representar si los vecinos y vecinas así lo señalan de las diferentes comunas a estar presente en el proceso constitucional y específicamente en esta comuna en la comuna de Providencia en la comuna de Ñuñoa en la comuna de Macul San Joaquín La Granja que se conoce como el distrito 10 Tengo un tremendo desafío que es irme al Maule a con mucha humildad ir a pedir el voto para ser elegido constituyente por el distrito 17 de la región del Maule mi región donde he estado ya más de 32 años donde nacieron mis 6 hijos donde me casé y región que ahora vuelvo Bien de Cristian Monqueber también se ha hablado de la posibilidad de que asuma la presidencia de Renovación Nacional su partido él fue presidente de esa colectividad entre 2014 y 2018 eso sí no hay elecciones por ahora en Renovación Nacional hasta por lo menos el mes de abril el mismo presidente Sebastián Piñera lo decía no solo salen ministros también hay nuevos subsecretarios por ejemplo quien va a reemplazar a Juan José Osa en la subsecretaria general de la presidencia Máximo Pavés Carol Baum también deja el gobierno y la reemplaza Blanquita Honorato además hay nuevo subsecretario de minería quien es Edgar Blanco así se concreta este ajuste en el equipo del presidente también hablaron acá en el Palacio de la Moneda las autoridades que asumen como ministros vamos a escuchar lo que ellos dijeron por agradecerle al presidente de la república por la responsabilidad que me ha encomendado le estoy muy agradecido por cierto es un desafío gigantesco se trata de un año lleno de sueños se trata del último año de gobierno se trata de un momento difícil para el país así que la confianza que el presidente ha depositado en mí la agradezco especialmente el mundo rural necesita oportunidades para poder desarrollarse y necesitamos trabajar con todos los ministerios para lograr llegar con estas oportunidades a este mundo que lo necesita porque ahí hay riqueza hay diversidad hay tantos proyectos de vida que le debemos a todos los chilenos hay entonces las impresiones de quienes asumen en la cartera de secretaría general de la presidencia ministerio clave para impulsar proyectos de ley y también en el ministerio de agricultura solo en 2020 hubo nueve ajustes ministeriales lo decimos entre salidas renuncias y cambios en el equipo este es el primero del año lo estábamos esperando vamos a ver si es que habría más ajustes pero al menos ya se acaban los plazos si es que las autoridades quieren ir a algún cupo ya no pueden ir por parlamentarios ya el 11 hasta el 11 se pueden inscribir las candidaturas convencionales constituyentes así que cualquier salida sería por otros motivos Carla claro tendría que ser algún ajuste de gabinete que quisiera ser el presidente pero no por razones electorales vamos a ver que sigue ocurriendo en los próximos meses Valentina muchísimas gracias que te vaya muy bien que estés muy bien buenas tardes nos vemos los servicios de salud tanto públicos como privados ya iniciaron planes para aumentar el número de camas críticas esto ante el eventual aumento de casos por una segunda ola de coronavirus Andrea Pino nos va a contar todos los detalles hola Andrea ¿cómo están? buenas tardes preocupa el nivel de ocupación de las camas críticas en ciudades como Iquique Antofagasta Temuco diferente es la situación en la región metropolitana donde la mayoría de los pacientes que están en camas críticas son pacientes no COVID al menos el 60% de las camas críticas de la región metropolitana la están usando pacientes no COVID hay un espacio para poder ir en ayuda de aquellas ciudades que están llegando al límite de la ocupación Iquique Antofagasta Temuco entre otras para que la región metropolitana pueda en definitiva hacerse cargo de los pacientes que tengan que ser trasladados o el aumento de camas que sea necesario en estas ciudades a lo largo del país la realidad de las camas hoy al día de hoy es que hay 2.200 camas críticas entre el sistema público y el sistema privado en julio del año pasado llegamos a tener 3.200 camas críticas y el propósito el objetivo del gobierno es sumar mil camas más en los próximos 30 o 40 días así lo expresó el coordinador de camas críticas a nivel nacional Luis Castillo que estuvo esta mañana revisando este sistema integrado público-privado en el hospital Barros Luco en el sector sur de la capital vamos a revisar las declaraciones de las autoridades de los responsables de las camas críticas a propósito del nivel de ocupación que se está viendo a nivel nacional pero la preocupación que existe en algunas ciudades como decíamos Iquique, Antofagasta y Temuco nosotros nos quedamos complejizados con más camas de las que teníamos prepandemia teníamos ejemplo 31 camas UCI y hoy día tenemos 45 si es necesario complejizar más vamos a complejizar más ya tenemos todos los equipamientos los monitores el oxígeno y si es necesario también vamos a crear camas en lo que es la recuperación de nuestros pavillones la región y la ciudad específicamente de Iquique de Antofagasta parte de la región del Maule especialmente en la ciudad de Curicó la Areucanía la ciudad de Temuco y el hospital de Puerto Montt y parte de la región de los lagos y la región de los ríos en la región metropolitana la gran ocupación de las camas críticas son por pacientes no COVID enfermos atropellados enfermos traumatizados enfermos infartados en fin producto de todo aquello que en un momento dado dejamos de atender y que estamos viendo las consecuencias hoy día inició ya el programa que tenía prepensado digamos de reconversión de camas de 80 camas UCI que en nuestra votación actual tenemos ya la suficiente cantidad de elementos y selección de personal para subir a 120 camas y si las necesidades lo siguen haciendo necesario y el recurso humano lo permite porque sigue siendo también nuestro talón de Aquiles podríamos de acuerdo en circunstancias crecer todavía en más camas reduciendo y postergando cualquier situación de tratamiento electivo que sea necesario postergar se está preparando en definitiva un escenario en los próximos días al 30 40 días más ya debería haber mil camas críticas de manera extraordinaria en el caso de tener que enfrentar una segunda ola la preocupación también se concentra en el personal de la salud un 87% de los trabajadores de unidades de cuidados intensivos dice estar viviendo un cansancio crónico un cansancio un agotamiento extremo preocupa la salud mental de los trabajadores especialmente los trabajadores UCI y preocupa también el número de licencias médicas que han presentado por precisamente cuadros de estrés la sociedad chilena de medicina intensiva realizó este estudio en más de 1.600 trabajadores de unidades UCI y han detectado que más del 87% dice estar en un estado de agotamiento extremo vamos a revisar también las declaraciones al respecto el plano nuestro está sobrepasado en algunas regiones y muy demandado laboralmente y con muchas afecciones que vamos a tener que el plan de contingencia de salud mental de echarlo a andar en prácticamente en todo el hospital coincido efectivamente el personal que en la primer PEC de la pandemia digamos se mostró muy motivado y dispuesto hoy día no está igual está cansado llevamos muchos meses en este tema cuando pensamos que venía un alivio estamos enfrentando un segundo PEC coincide con el periodo de vacaciones que todos anhelaban tener y no se trata solo del personal de la UCI sino que de todo el personal sanitario también el del servicio de urgencia que está en la primerísima línea de choque tanto hospitalario como pre hospitalario no nos olvidemos de ellos y por eso mismo las autoridades hacen un llamado a la población a tener conciencia el personal de la salud los trabajadores de la salud están en una situación muy compleja tras 10 meses de pandemia que han tenido que enfrentar muy duramente los diferentes establecimientos de salud a lo largo de todo el país por eso si bien se vive una situación digamos favorable en la región metropolitana respecto de la ocupación de camas críticas este escenario cambia completamente en algunas ciudades del norte y del sur de nuestro país donde la ocupación está llegando prácticamente al límite y el personal de la salud está extremadamente cansado hay un programa para aumentar el número de camas críticas en el próximo mes en los próximos días mil camas más deberían incorporarse a este sistema integrado público privado es parte de los planes pero la preocupación se enfoca en este minuto en el nivel de cansancio que están experimentando los trabajadores de la salud Carla cansancio muy entendible pero preocupante también Andrea para todo lo que venga se está poniendo cuesta arriba obviamente esta pandemia con la posibilidad de una segunda ola que ya se registran algunos puntos así que bueno ojalá se tomen medidas hay que hacer ahí cosas incentivos inyectar de energía a todos los equipos médicos que han trabajado tan arduamente muchas gracias por este informe Andrea que tengas una buena tarde bueno y hablando precisamente de la situación sanitaria el ministerio de salud reportó hoy 28 decesos por COVID-19 y 2 mil 378 casos nuevos de los nuevos contagios mil 896 son casos asintomáticos sintomáticos digo 439 son asintomáticos y 43 no fueron notificados en la actualidad hay 17 mil 239 casos activos en el país y en las últimas horas se reportaron 32 mil 36 exámenes PCR con una positividad a nivel nacional del 7,4% la cifra más baja de los últimos 3 días en cuanto a los decesos se informó de 28 muertos por lo que el total de víctimas en el país se eleva a 16 mil 816 en cuanto a los pacientes internados todas las cifras sufren aumentos importantes se informa de 820 personas en unidades de cuidados intensivos de las cuales 634 están con ventilación mecánica y 88 se encuentran en estado crítico de salud y durante esta jornada el municipio de Antofagasta informó que llevará a cabo una cuarentena preventiva esto a raíz justamente de un brote de COVID al interior del edificio vamos con Daniela Cáceres que tiene todos los detalles hola Daniela así es Carla muy buenas tardes bueno efectivamente fue durante la jornada de esta mañana cuando incluso ya habían llegado algunos antofagastinos algunos usuarios hasta el municipio de Antofagasta cuando se informa que se van a cerrar las puertas como tú bien decías de forma preventiva a raíz de que se han presentado casos de COVID positivo entre los funcionarios del edificio consistorial hay que mencionar que acá se ubica un punto de testeo activo de casos COVID al cual se someten los funcionarios los trabajadores las personas que vienen a hacer sus trámites como también personas que están pasando por los alrededores de la municipalidad y es a raíz de los resultados de estos exámenes que comienzan a dar positivo que se toma esta medida preventiva desde el municipio nos comentaban ellos hablaban ya de un brote al interior de la municipalidad desde la Ceremi de Salud por supuesto hablan también de un posible brote están esperando que el resultado de los exámenes que se están tomando y conocer por supuesto también la trazabilidad de estos pacientes para entregar ya una cifra más oficial de cuántas personas estarían contagiadas por lo que esta medida hasta el momento es solo preventiva no fue una orden entregada por la Ceremi de Salud pero sí se tomó de forma preventiva para resguardar la seguridad y la salud de los funcionarios y también de las personas que se vienen a atender diariamente a la municipalidad de Antofagasta de manera extraoficial estos casos este brote se estaría registrando en el piso 1 en el piso 2 precisamente las oficinas que concentran la atención de público durante esta jornada además han continuado estos testeos hacia los funcionarios y también por supuesto los programas de limpieza y sanitización de estos espacios una situación que sí por supuesto generó preocupación molestia entre los usuarios de la municipalidad de Antofagasta que se encontraban cuando se informa de esta situación acá en el municipio tuvieron por supuesto que salir del lugar sin embargo también entendiendo la situación conversamos con ellos y también con las autoridades escuchemos que se iba a cerrar la money no más se iba a cerrar se siguen los protocolos si es COVID pues estamos en pandemia no, no nosotros llegamos hace poquito y estaba cerrado estaba con la sorpresa encontramos la sorpresa que estaba cerrado todo así que ¿por qué? por el susto de COVID había una la pandemia que estaban en cuarentena que se han abonido yo creo por la canción de que hay como se llama sí que había que venir cuando el 18 los citaron nosotros no estaba atendiendo simplemente por esa razón más allá no no sé ¿alcanzó entrar o está? no, no vengo al trámite vengo al trámite de un permiso de circulación nosotros estamos en este momento en una emergencia sanitaria porque tenemos un brote de lo que es el coronavirus estamos a la espera de ciertos resultados también hemos tomado una cuarentena de carácter preventivo esto quiere decir que nosotros estamos esperando el resultado de los testeos que se han hecho los funcionarios y en razón de lo mismo es que vamos a estar monitoreando esto y esperando el mejor resultado posible epidemiológicamente nosotros hablamos de un brote cuando tenemos más de uno o dos casos en el mismo lugar por lo tanto a raíz de los testeos activos que voluntariamente los funcionarios de la municipalidad han solicitado ahí han salido algunos casos por lo mismo el señor alcalde ha tomado esta medida bueno como ustedes escuchaban entonces una medida voluntaria una medida preventiva ya se está realizando el estudio y la trazabilidad también de los funcionarios que dieron positivo y está en conocimiento también la seremia de salud y como les comentaba en las próximas horas o en los próximos días esta cifra preliminar de casos positivos podría eventualmente aumentar de forma preliminar esta cuarentena se va a extender hasta el 15 de enero todo dependerá como vaya evolucionando la cantidad de casos de COVID positivo es la tercera vez que el municipio de Antofagasta cierra sus puertas producto del COVID-19 por supuesto hay que estar atentos a las redes sociales principalmente del municipio a los canales formales porque van a entregar la forma en que los usuarios van a poder comunicarse con la municipalidad para continuar con sus trámites en las próximas horas bien Daniela seguimos bien atentos a la situación en este brote en particular en la municipalidad o esta cuarentena preventiva pero también en todo lo que está pasando en la ciudad muchísimas gracias nos vemos la intendencia de Valparaíso anunció que van a instalar banderas rojas en las playas cuando existan aglomeraciones una medida que busca intentar limitar el aforo para evitar los contagios del coronavirus será posible o no cómo se va a fiscalizar se pueden mantener las distancias que se están proponiendo en el papel de eso y más vamos a conversar con Gabriel Huber ¿cómo estás Gabriel? Hola Carla muy buenas tardes los saludamos desde la playa de Reñaca el lugar favorito de los viñamarinos y muchos turistas y justamente tú lo decías para evitar que se repitan imágenes como las que se registraron durante el fin de semana en el litoral sur de la región de Valparaíso precisamente en la provincia de San Antonio donde está la playa de Algarrobo la playa del Canelo el Quisco el Tavo imágenes que dan cuenta de la poca y nula conciencia sanitaria cuando se puede ver ahí a las personas con poco distanciamiento social sin utilizar la mascarilla y además muy poca fiscalización así también lo denunció el propio alcalde de la comuna de Algarrobo señalando que para la gran cantidad de población flotante de visitantes aproximadamente cuatro mil durante los últimos días hay muy pocos fiscalizadores un par de personas que andan caminando por las playas y también muy poco personal de la autoridad naval que está realizando justamente estas fiscalizaciones durante la última jornada se han solicitado permisos para ingresar a la región de Valparaíso veinticinco mil quinientos setenta y seis según informó carabineros a través de la comisaría virtual que permite el traslado de comunas en fase dos desde la capital se han solicitado cincuenta y dos mil para poder salir de Santiago el setenta por ciento de la población flotante que se encuentra en el litoral sur de la región de Valparaíso corresponde a personas de Santiago y es por eso esta preocupación y así lo señaló el intendente de la región de Valparaíso Jorge Martínez quien hizo alusión a una bandera roja y que no tiene relación con la peligrosidad del mar sino con el virus una bandera que alerta que advierte a la población de que llegar a tal playa y que supera la cantidad de personas el aforo permitido es ahí cuando se podría intervenir solicitar que la persona se retire todo eso está justamente en materia de estudio el alcalde el intendente sí lo señaló pero no se ha hecho efectivo de todos modos los alcaldes valoran la medida para evitar lo que se registró durante el fin de semana en las playas del litoral sur y norte de la región de Valparaíso recordando que donde nos ubicamos Valparaíso Viña del Mar y Concon están en fase dos por lo tanto el fin de semana no aumenta la cantidad de personas revisemos las declaraciones vamos a multiplicar toda la fiscalización en la región de Valparaíso en las playas y hablábamos con la subsecretaria bandera roja en la playa donde hay aglomeración que la gente sepa de que si entra a esa playa está corriendo un riesgo no obstante nosotros fiscalizar que las personas que estén en la playa tengan la separación mínima estén con mascarilla y además con sus papelitos porque si no están con los papelitos se van a ir detenidos si no están con mascarilla si no tienen la separación no solo se van a ir de la playa sino que van a pagar una multa lo señalaba el intendente Jorge Martínez durante la jornada de ayer ha sostenido diversas reuniones con la autoridad de gobierno la autoridad sanitaria local para hacer efectiva esta medida en cuanto a la restricción del ingreso a las playas por el momento la bandera roja estaría alertando solamente de la peligrosidad tomar todas las medidas preventivas el uso obligatorio de la mascarilla nosotros ahora con una jornada soleada en la playa de Reñaca la imagen en directo es de Fernando Farías que nos muestra un panorama muy distinto obviamente al de años anteriores esta vez una temporada estival en pandemia en donde los mismos concesionarios se han preparado para recibir algunos turistas que puedan llegar hasta la región de Valparaíso precisamente hasta la comuna de Viña del Mar la playa de Reñaca han instalado por ejemplo estos cubículos los que separan la distancia de las personas nos va a mostrar la imagen en directo esta que está siendo utilizada acá en el quinto sector de la playa además las indicaciones que ha entregado el gobierno la playa segura en fase 2 en fase 3 y en época de pandemia es el distanciamiento obligatorio entre cada grupo de personas grupo familiar o grupo de amigos distanciamiento mínimo de dos metros entre cada grupo o bien distanciamiento de un metro entre cada asistente a la playa podemos decir que no se cumple a cabalidad el uso de la mascarilla recordando que es obligatorio el uso excepto cuando la persona está tomando sol de boca hacia la arena o bien va a ingresar al mar solo ahí se permite sacarse la mascarilla si bien existe el distanciamiento y los concesionarios también han tomado las medidas no siempre se está cumpliendo el uso obligatorio de la mascarilla en el paseo costero también acá en Reñaca tenemos declaraciones justamente de estos turistas veraneantes que sacando el permiso han llegado a disfrutar acá de la arena aire libre escuchemos si usted viniera a la playa y no la dejan entrar respetaría las reglas diría hay 100 personas no puede entrar usted respeto hasta que se haya un poco igual como el supermercado como las tiendas comerciales entran de 10 de 8 de 20 igual wow es complejo es compleja la idea porque el acceso a la playa se puede por muchos lados y en realidad si se serviría pero es complejo llevarla a cabo si está difícil que haga caso pero en realidad tenemos que todos colocar de nuestra parte es la vida de la familia y más vale yo creo que la vida es la salud que venía a la playa a pasar un buen verano yo creo que está bien que se tomen medidas para paliar esta pandemia que nos tiene a todos enfermos de los nervios pero no estoy de acuerdo que nos cierren que nos pasen nos retrocedan porque de verdad creo que la economía del país se está yendo perdón la expresión creo que es una muy buena medida porque te ayuda a orientarte o sea básicamente estos hexágonos los aforos ayudan a que la gente se pueda orientar y poder disfrutar de su espacio de manera segura yo creo que es posible pero hay que ponerse las pilas y porque ya estamos sobre la marcha una temporada difícil así lo señalaban los concesionarios también muy difícil decían los mismos veraneantes que se respete esta eventual medida que pueda restringir el acceso a las playas si bien también lo valoran esperan que esto pueda ayudar a superar en algo las cifras y no aumente así el número de casos de coronavirus que en la región de Valparaíso asciende a 1136 personas 155 casos nuevos por su parte la subsecretaria de salud pública Paula Daza señaló que esta bandera roja es una advertencia para los turistas para justamente cumplir con todos los requisitos sanitarios cuando la bandera esté levantada esté expuesta a los visitantes quiere decir que la playa ya ha superado su capacidad y que es por eso la gente tome conciencia haga un mea culpa y se retire se cambie de playa se cambie de lugar o sencillamente se devuelvan a sus mismas casas así lo señalaban las autoridades locales apoyados por la subsecretaria de salud pública y esto fue lo que nos señaló principalmente aquí tiene dos componentes uno que es la bandera roja que va que está implementando en este momento la región de Valparaíso que va a empezar a implementar tiene un foco de educación para que las personas no se acerquen a esas playas o sea lo más importante que las personas entiendan que cuando hay una bandera roja por aglomeraciones las personas no entren a esa playa por lo tanto hay un rol educativo pero también el rol educativo es decir que si usted está en esta playa no cumpliendo este protocolo de distanciamiento de uso de mascarilla puede ser sancionada nos parece una buena idea advertir a los usuarios y creemos que es muy importante hacerlo a través de plataformas electrónicas que estén funcionando en tiempo real y así cada turista cada persona cada ciudadano pueda saber si determinada playa determinado parque está lleno y de ser así no se exponga a viajar llegar al lugar con toda la preparación previa que eso requiere usando el transporte público muchas veces y finalmente al llegar no pueda ingresar nosotros creemos que es una buena medida poder limitar estos aforos pero entendiendo que las actividades del aire libre son mucho más seguras que las actividades dentro de espacios cerrados bien vamos a dejar este tema por un momento porque Joaquín Lavín hoy ha anunciado que no va a postular a la reelección por el municipio de Las Condes que va por la carrera presidencial está hablando hasta ahora escuchamos lo que dice tenemos una gran misión servir y unir en eso creo en que todos vivamos en el mismo Chile en que cerremos la brecha entre esos Chiles tan distintos que tenemos hoy que el vivir en Las Condes o el vivir en La Pintana no determine el futuro de cada uno hay momentos en la vida en que hay que jugársela con todo y correr todos los riesgos y siento que este es para mí uno de esos momentos por eso hoy inicio un nuevo camino quiero jugármela por sanar Chile por unir Chile por integrar Chile quiero poner en esto todas mis energías quiero liderar este nuevo ciclo este cambio que nos va a llevar a que Chile pase a una etapa distinta y mejor para todos por eso no me presentaré a la reelección como alcalde de Las Condes han sido cuatro años de gran aprendizaje para mí de verdad me da pena dejar este equipo y me gustaría seguir ligado de algún modo al mundo municipal pero con otra intensidad distinto de un alcalde 24-7 veré cómo hemos hecho tantas cosas aquí desde la tecnología para combatir la delincuencia hasta ahora recién un nuevo colegio municipal enfocado a la clase media hasta la torre social de la Rodón de Atenas demostrando que se pueden construir viviendas sociales de primera calidad en los mejores barrios pero siento que ahora la tarea es otra ahora mi tarea será que quienes forman parte de la gran clase media chilena y de los sectores vulnerables tengan en sus propios barrios la misma educación el mismo acceso a la salud la misma seguridad los mismos parques bonitos la misma calidad de vida que tenemos en las condes a eso tenemos que llegar no será por supuesto de un día para otro tomará tiempo pero hay que partir ya si soy presidente mi pasión será unir esos chiles distintos y hacer de ellos uno solo con ese objetivo en el corazón la verdad es que todos los esfuerzos valen la pena quiero terminar diciéndole a los vecinos de las condes que cumpliré con mi trabajo de alcalde hasta el último día de mi mandato y que les agradezco profundamente haberme dado la oportunidad de servir muchas gracias vamos a ver si se responden algunas preguntas está nuestra compañera Flavia Cordela también en el lugar vamos a ver lo que dice Joaquín Lavín muchas gracias ¿por qué decide adelantarla? si el alcalde Joaquín Lavín quien anuncia ya que no irá a la reelección aseguró que no va a contestar preguntas vamos a acercarnos a ver si logramos de alguna forma tener alguna reacción del alcalde alcalde estamos en vivo para 24 horas preguntarle por su decisión alcalde estamos en vivo alcalde preguntarle por su decisión eso es lo que le quiero decir hoy día ya va a dar tiempo para conversar más cosas muchas gracias muchas gracias alcalde ¿por qué decide adelantarla? ¿por qué decide adelantarla? ya dije lo que tenía que decir muchas gracias alcalde esto pone una situación incómoda bueno escuchamos parte del alcalde no quiso contestar más preguntas tras su decisión asegura que quiere continuar replicando en todo el país en lo que ha hecho en la comuna dice que él quiere unir a los chilenos vamos a ver si el alcalde da alguna declaración adicional de lo que ya había pasado creo usted gracias muchas gracias bueno ahí en silencio se retira el alcalde Joaquín Lavín dio declaraciones no quiso contestar preguntas asegura entonces que no irá a la reelección para alcalde de las condes para lo que él ya había dicho que iba a anunciar en abril sin embargo adelanta su decisión la alcaldesa de la inmateria aseguró también durante esta jornada que el alcalde Lavín le había comunicado sobre la decisión que él había tomado de no ir a la reelección por la comuna de las condes para poder enfrentar este desafío presidencial bien Flavia nos vamos a quedar pendientes fue bien escueto un punto de prensa donde dijo lo justo donde explicó esta decisión pero no está ahí allanándose a conversar más con la prensa dice que hay otro momento que ya llegará para poder profundizar en esto que ha decidido que es no ir por la reelección de las condes dice que se juega por la campaña presidencial que es un momento donde le parece que es necesario así que nos vamos a quedar atentos además de los efectos que esto produzca sobre todo en el oficialismo hay dudas que pasa con Evelyn Matei por ejemplo dentro de la UDI que cuando se había dicho que Lavín iba a ser alcalde salió rápidamente a decir que ella que iba a ser perdón candidato salió rápidamente ella a decir que iba a ser candidata presidencial dará un paso atrás o no hay varios efectos también en la campaña presidencial luego de esta decisión de Joaquín Lavín así que cualquier cosa Flavia estamos de vuelta contigo muchísimas gracias encapuchados armados intimidaron al dueño de un predio en Tirúa y robaron 70 animales 30 de los cuales fueron acribillados a balazos a algunos kilómetros del lugar vamos con David Yáñez que nos va a ampliar esta información hola David hola sí muy buenas tardes este es un hecho que ocurrió en la localidad de Quidico en la comuna de Tirúa en el sector rural conocido como Palo Blanco ahí los el padre hijo Luis y Eduardo Carrasco tienen un emprendimiento para el desarrollo de la ganadería en un predio que está en estos momentos bajo protección de carabineros por orden judicial fue hasta ese lugar que llegaron cerca de 20 encapuchados armados a primera hora disparando primero al aire luego a las personas que se asomaban hasta ese lugar haciéndolos huir inmediatamente tomaron estos 70 animales que estaban encerrados en un predio mucho menor y empezaron el arreo de estos animales hacia el sector de los cerros de la cordillera de la costa donde hay varias comunidades algunas de ellas radicalizadas según el concepto que maneja carabineros fue precisamente en ese momento que los afectados por esta situación llegaron hasta el retene de carabineros de Quibico para plantear esta denuncia indicar que habían recibido varias amenazas y algunos disparos que en todo caso no dieron en el blanco y ahí empezaron a escuchar los ruidos de más disparos gran cantidad de disparos que luego del hallazgo de los animales de parte de estos animales muertos cerca de 30 animales acribillados a balazos consideran que precisamente ese fue el momento en que empezaron con los disparos seguramente estas personas estos 20 encapuchados se dieron cuenta que eran demasiados animales para poder arriarlos hacia la cordillera y decidieron sacrificar a algunos de ellos con este virtual tiro al blanco que fue lo que hicieron con las vacas que estaban arriando hacia el sector de la cordillera de la comuna de Tirúa tenemos en ese sentido el audio que precisamente grabó uno de los encargados de este predio Eduardo Carrasco e incluso el ruido de los disparos que se escuchaba escuchemos este audio aún se escuchan al fondo los disparos miren esa es la tónica acá estamos a la espera a ver qué va a pasar yo creo lo más probable que tal como pasó hace un poquito más de un año donde nos robaron 108 animales lo más probable que ocurra lo mismo no sé si logra apreciar los disparos y ahí estamos como les comentaba previamente de brazos cruzados esperando qué va a pasar acá qué va a pasar con nosotros prácticamente hoy día nos robaron y nos robaron todo lo que nos quedaba nada más una sensación de indefensión por parte de las víctimas de este robo sumado además a un hecho que aparentemente estaría relacionado con este robo pues en el camino de acceso entre Cañete y Tirúa que sería la ruta que deberían tomar los carabineros de fuerzas especiales para poder concurrir a este lugar un camión que participa en la mantención de las carreteras trabaja para una empresa contratista de vialidad fue interceptado por encapuchados y también fue quemado haciendo también que fuese imposible la llegada rápida de los carabineros hasta ese sector por lo mismo es que luego de enviar esta alerta a los carabineros y después de haber sido enviada bastante temprano cerca de las 8 de la mañana recién 10 y media 11 lograron llegar hasta el sitio y según la información entregada por carabineros en el momento de ingresar hasta estas comunidades en donde avanzaban los animales sobrevivientes finalmente fueron recibidos a disparos por lo que el procedimiento en sí tardó prácticamente todo el día hubo un detalle entregado por las autoridades tanto del Ministerio del Interior como de carabineros respecto a esta situación en el Ministerio del Interior ya confirmaron que van a participar a través de una querella escuchemos en ese sentido sus comentarios cortaron los árboles fueron recibidos con fuego potente y el procedimiento se largó casi todo el día logrando salir con daños en los vehículos sin carabineros lesionados con mucho con mucho disparo afortunadamente no hubo personas ni tampoco carabineros lesionados lo más lamentable es que se trata de familias que viven de sus animales y que obviamente quedan en una situación de indefensión esto está por supuesto en proceso de investigación pero lo condenamos con mucha fuerza a través de redes sociales una organización autodenominada resistencia lafkenche se atribuyó este robo que dicen es parte de la recuperación de tierras en el sector de tirúa en ese sentido también señalar que esta misma familia había sido afectada ya hace aproximadamente un año y medio atrás por un robo no tan escandaloso por decirlo de alguna forma habían ingresado al predio que tenían los animales pastando y se llevaron más de un centenar de animales sin embargo en ese momento no hubo ni disparos ni amenazas en contra de los encargados simplemente tomaron los animales y se los llevaron esta vez hubo disparos hubo encapuchados se llevaron los animales y parte de estos animales fueron acribillados a balazos porque aparentemente eran demasiados para poder internarlos en la cordillera de la costa de la comuna de tirúa que pena por esos animales y que preocupante también el hecho el hecho mismo el robo muchísimas gracias David nos quedamos atentos a todo lo que se siga detallando de este caso que tengas una buena tarde nos vemos gracias Carla vamos a actualizar la agenda del mundo y ya estamos con Belén Arellano que nos cuenta todos los detalles hola Belén hola Carla ¿cómo están? buenas tardes partimos con noticias que llegan desde Argentina porque hay alerta en ese país producto de las lluvias que se registraron en Buenos Aires y que están inundando la autopista principal la Panamericana de la capital el país trasandino entonces emitió una alerta por las fuertes tormentas caída de granizo y también inundaciones que están afectando Buenos Aires exactamente en las zonas de Villa Guesel y Mar del Plata donde las calles como estamos viendo ahí en imágenes se convirtieron en ríos y los autos quedaron bajo el agua la cantidad de agua acumulada superó los 20 milímetros y esto alertó entonces a las autoridades que hicieron un llamado a las personas a quedarse en la casa y a no salir a menos que sea necesario el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina informó que se espera que las condiciones del tiempo mejoren parcialmente durante esta jornada con un pronóstico de tormentas aisladas durante la madrugada ya de este jueves lo cierto es que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan estas tormentas en Argentina con lo que vemos ahí en imágenes autos debajo del agua en la capital en Buenos Aires y cambiamos de tema nos vamos hasta el Reino Unido porque la justicia británica se negó a liberar bajo fianza a Julian Assange el fundador de Wikileaks quien permanecerá en prisión hasta que se presente la apelación de Estados Unidos sobre su extradición a ese país el Tribunal de Londres rechazó la libertad bajo fianza del australiano ya de 49 años quien enfrenta cargos por espionaje y piratería informática a través de su portar Wikileaks por información filtrada en 2010 y 2011 la pareja de Assange y también su abogada Estela Morris con quien tiene dos hijos calificó esta decisión del tribunal como una gran decepción mientras que la fiscal que representa al gobierno de Estados Unidos argumentó que no se puede confiar en este activista y que la corte debería no debería tener duda de la capacidad de Assange para huir del país y esto después de que el presidente por ejemplo de México Andrés Manuel López Obrador le ofreciera asilo político y que también el primer ministro de Australia de donde es originario Julian Assange asegurara que puede volver al país si es que sale libre de todos los cargos y nos vamos hasta Estados Unidos porque el partido demócrata ganó el poder del Senado estadounidense después de vencer en las elecciones que debatían los dos últimos escaños en el estado de Georgia ya con el 98% de las mesas escrutadas los candidatos demócratas Rafael Warnock el primer afroamericano elegido y John Ossoff vencieron a sus oponentes republicanos otorgándole el control del Congreso al partido del presidente electo Joe Biden con este resultado entonces la conformación del Senado queda exactamente dividida en 50 congresistas para cada para cada bando es decir para los demócratas y para los republicanos pero el desempate es decidido por la vicepresidenta Kamala Harris quien va a asumir el próximo 20 de enero y es por eso que ya la prensa especula que el control del Senado va a ser entonces de los demócratas así ambas cámaras como les decía yo van a tener mayoría demócrata facilitándole el camino legislativo a Joe Biden que también va a asumir el próximo 20 de enero para esta jornada de día miércoles también se espera que el vicepresidente saliente hablamos de Mike Pence certifique en el Congreso el triunfo de Joe Biden del demócrata esto pese a la negativa todavía del mandatario Donald Trump de asumir su derrota y de seguir cuestionando la legitimidad de la victoria de Joe Biden todavía sin mostrar evidencia repasemos declaraciones de uno de los congresistas que ganó en Estados Unidos y la emoción que siente en este momento y un día después de decir que Brasil se encuentra en bancarrota el presidente de ese país Jair Bolsonaro afirmó que la nación en realidad está una maravilla el mandatario aseguró este miércoles que la confusión sobre sus comentarios dados este martes afuera del palacio de gobierno acerca de la situación económica de Brasil fue culpa de la prensa y su incompetencia eso es lo que dice el presidente Jair Bolsonaro quien señaló que nunca dijo que Brasil estaba quebrado sino que todo lo contrario que el país estaba hecho una maravilla los polémicos comentarios del mandatario eso sí llegan en momentos en que la pandemia de coronavirus sabemos no le da tregua al gigante del continente que continúa siendo a nivel internacional el tercer país más golpeado por esta crisis sanitaria al que ya también se suman que se acabaron los subsidios que salvaron de la miseria casi 70 millones de brasileños durante los últimos nueve meses y ahora nos vamos hasta Hong Kong porque al menos 53 líderes opositores de ese territorio fueron arrestados este miércoles invocando la cuestionada ley de seguridad nacional impuesta el año pasado por el gigante asiático así lo informó el departamento de policía de la propia isla de Hong Kong de esta masiva detención que se dio bajo cargos de sospecha de violar la amplia legislación de seguridad que reina ahí en la ciudad la mayoría de los arrestados fueron participantes en una elección primaria que se celebró en julio del año pasado y que estaba diseñada para reducir el campo de candidatos antes de las elecciones legislativas de septiembre que finalmente no se realizaron fueron aplazadas un año esto debido a la pandemia entre los detenidos eso sí destaca un estadounidense John Clancy que es abogado de una firma especializada de temas de derechos humanos en Hong Kong es importante recordar que en 2020 las autoridades chinas retomaron parte del control de esta antigua colonia británica al imponer la ley de seguridad del estado y esto después de un año de movilizaciones pro democracia sin precedentes en ese territorio y seguimos en Asia pero ahora nos vamos hasta Corea del Norte porque el líder de ese país hablamos de Kim Jong Un abrió el primer congreso del partido luego de cinco años y sorprendió admitiendo errores en el manejo de la economía del país esto lo hizo durante la inauguración del congreso Kim Jong Un admitiendo errores de la estrategia de desarrollo económico del país la cual incluso llegó hasta catalogar como un fracaso en casi todos sus ámbitos a esto a dos semanas ya de la entrada en funciones del presidente electo estadounidense un cargo importante para el régimen de Corea del Norte este congreso es el primero en cinco años y solo el octavo en la historia de ese país el líder entonces de ese país Kim Jong Un se refirió al fracaso del plan quinquenal de desarrollo económico implantado en el último congreso realizado en 2016 y explicó que el país sufre una mala gestión de la economía ya que el plan anterior fue abandonado el año pasado y ante esta situación el congreso nacional va a anunciar un nuevo plan económico para lograr entonces mejorar la malograda economía de Corea del Norte y seguimos en Asia pero ahora con temas de la pandemia porque la organización mundial de la salud informó que China bloqueó la llegada de un equipo de investigación cuyo objetivo es indagar el origen del coronavirus esto ya a más de un año luego de que los primeros casos de COVID fueran detectados en la ciudad de Wuhan la denominada epicentro de la pandemia este equipo de investigación de la organización mundial de la salud estaba conformado por 20 expertos que viajaron a China para indagar el origen del COVID-19 sin embargo sabemos que fueron imposibilitados de entrar y de proceder por un problema administrativo del gobierno chino eso es lo que argumentó el gigante asiático por su parte el director de la entidad hablamos de Tedros Adhanom dijo estar bastante decepcionado por no facilitar el permiso de llegada de este equipo investigativo y también afirmó que está en contacto con las autoridades chinas para dejarles claro que esta misión es prioritaria para la entidad la negativa al equipo de la OMS también ocurre el mismo día que el gigante asiático cerró nuevamente una ciudad de 11 millones de habitantes esto por el alza en los contagios en su territorio respecto del equipo de la Organización Mundial de la Salud que no pudo entrar a China una de las voceras de la entidad pidió al gigante asiático priorizar la ciencia y no la política escuchemos sus declaraciones seguimos con noticias de la pandemia pero ahora nos vamos hasta Alemania porque un día después de endurecer y extender el confinamiento ese país registró más de mil muertos por coronavirus esto solo en un día las autoridades germanas confirmaron que la cifra exacta de fallecidos es de 1109 personas esto solo en las últimas 24 horas además también de 21.000 casos nuevos de contagio estas cifras tienen alerta al gobierno alemán porque son una de las más altas registradas en el país y además llegan solo un día después de que la canciller alemana Angela Merkel acordara adoptar nuevas restricciones para el desplazamiento por ejemplo en la vía pública que se extenderán hasta al menos el 31 de enero entre estas nuevas medidas también se limita el movimiento a los residentes que viven en áreas con una alta tasa de infección a un radio máximo de 15 kilómetros esto desde su hogar y también fueron prolongados hasta fin de mes el cierre de comercios y locales considerados no esenciales así también como los colegios y guarderías y la agencia europea del medicamento aprobó este miércoles el uso de la vacuna de moderna contra el coronavirus en su territorio Europa autorizó así entonces el uso de esta fórmula estadounidense en mayores de 18 años esto después de considerar que la vacuna es lo suficientemente segura y eficaz para utilizarla la jefa de la comisión europea la alemana Ursula von der Leyen dijo que se trataba de una buena noticia para los esfuerzos europeos de seguir combatiendo la pandemia y el visto bueno de la agencia europea del medicamento llegó después de que varios países europeos presionaran para probar una segunda vacuna esto después de que Europa ya probó hace algunas semanas la vacuna de Pfizer y BioNTech la unión europea comenzó ya a inocular a la población el pasado 27 de diciembre pero el ritmo ha sido bastante lento por ejemplo Países Bajos fue el último país en empezar esta vacunación masiva y partió recién esta jornada de día miércoles y ahora cambiamos completamente de tema hablamos un poco de espectáculo porque la entrega de los premios Grammy 2021 fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus esta ceremonia estaba programada para este 31 de enero en el Staples Center de Los Ángeles sin embargo el sindicato de actores y profesionales de los medios pidió la suspensión de este evento y esto debido al aumento de casos COVID que está experimentando el estado de California donde está ubicada la ciudad de Los Ángeles así entonces la entrega de los Grammy 2021 que premia lo más destacado de la industria musical se va a realizar el próximo 14 de marzo los principales nominados para esta edición número 63 incluyen por ejemplo a los cantantes Beyoncé Dua Lipa y también Taylor Swift los Grammys iban a marcar el comienzo de la temporada de premios de Hollywood en Estados Unidos pero ahora con su aplazamiento van a ser los Golden Globes los Globos de Oro que premian el cine y la televisión los que van a abrir el año con la ceremonia que está programada para el próximo 28 de febrero en Beverly Hills también en California y seguimos hablando del espectáculo ahora con la pareja que conformaron Kim Kardashian y Kanye West que se van a divorciar después de 8 años de relación este matrimonio que comenzó a salir en 2012 y que actualmente tiene 4 hijos según medios locales se reveló que finalmente confirmaron su divorcio entre la popular estrella y ahora también abogada Kim Kardashian y el artista el cantante Kanye West a pesar de que West asistió a la fiesta de cumpleaños número 40 de Kim Kardashian la mayoría de las vacaciones la pasaron separados ella en California y él en su rancho en Wyoming el matrimonio ya traía hace varios meses rumores de divorcio sobre todo durante el año 2020 después de que Kim Kardashian le impusiera una condición a Kanye West para seguir casados y era que él debía tratar su trastorno bipolar y esto en relación a que después de varios ataques repetitivos arranques de furia que tuvo Kanye West con la familia de Kim Kardashian a través de redes sociales recordemos también que Kanye West fue candidato a la presidencia de Estados Unidos solamente pudo ser candidato por el estado de Wisconsin pero eso también le trajo bastantes problemas al matrimonio que según la prensa local ya entonces habrían iniciado los trámites de divorcio y ponga atención a esta historia que llega desde Australia porque dos pescadores rescataron a un fugitivo desnudo en una zona infestada de cocodrilos en la isla de Australia los hombres se encontraban pescando cerca de Darwin esto al norte al extremo norte de esta isla cuando escucharon a alguien que pedía ayuda se trataba de este hombre que se llama Luke Bosque Senki de 40 años quien se encontraba desnudo en un árbol ya que el nido que había hecho en las ramas abajo de ese nido había un grupo de cocodrilos que no le permitían bajar del árbol el hombre llevaba cuatro días perdido comiendo caracoles para poder sobrevivir y según los pescadores este sujeto estaba deshidratado y necesitaba ayuda y es por eso que lo ayudaron y finalmente lo llevaron hasta el hospital y ahí recién descubrieron que este sujeto había sido detenido porque no había cumplido con su proceso judicial este hombre había salido bajo fianza luego de ser acusado de robo a mano armada pero destruyó su dispositivo de rastreo tras este episodio desnudo de este sujeto entonces fue nuevamente arrestado Carla y su juicio ya fue programado para febrero va a volver a prisión esta vez eso sí con ropa y no desnudo oye increíble la historia realmente gracias Belén por todo este informe internacional que te vaya muy bien nos vemos que estén bien 2 de la tarde con 42 minutos vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora vamos a preguntarle a Iván Torres porque esperamos un día caluroso Iván y parece que ya se registra calorcito ¿cómo estás? así es ¿qué tal? muy buenas tardes Carla ya tenemos 29 grados y 3 décimas acá en la capital cielo despejado algo de viento suave producto justamente de esta diferencia de temperatura de algunos sectores el tiempo nos va a acompañar también los próximos días acá en la capital no hay grandes cambios bajará un poco la temperatura máxima muy pronto se lo vamos a detallar vamos de inmediato con la información meteorológica para el día de hoy para todo el país comenzando por la zona norte donde estamos con tiempo estable temperaturas muy gratas Canarica Iquique el día de hoy eso sí que hay tormenta eléctrica hay precipitaciones en la alta cordillera de la región del norte del norte grande 25 para Lícara en Viniquique en Tofagasta 23 grados Copiapó con 25 y la selena ya quedan pocas nubes con una máxima de 19 grados la región de Valparaíso en Viña del Mar está prácticamente despejado sin embargo en el sector de San Antonio hacia el sur hay todavía nubes pero de todas formas va a ir despejando en el transcurso la jornada va a quedar con el cielo prácticamente despejado en la parte sur de la región de Valparaíso por el borde costero el borde costero del norte también con cielo claro al interior de Valparaíso temperaturas muy altas estamos hablando sobre los 30 grados 19 en Valparaíso Rancagua Talca, Chillán con temperaturas altas sobre los 30 grados 31 en Rancagua 32 en Chillán y Concepción cielo claro con 22 grados algo de viento también en Concepción en la próxima hora viento no más allá de 20 a 25 kilómetros por hora en la región de la Araucanía que viene a continuación la región de los ríos y la región de los lagos hay algunas precipitaciones en la región de los lagos que ya vamos a tallar pero mientras tanto la Araucanía con una máxima muy grata al interior de la región de la Araucanía me refiero a Temuco por ejemplo también a Pucón con máxima entre los 26 27 grados 26 en Valdivia Puerto Montt todavía despejado recién llegan nubes en la noche que ya han nublado con algunos chubascos en las próximas horas máximas de 20 grados y también precipitaciones en la región de Aysén en Coyhaique con una temperatura alta también en Chile Chico sobre 20 grados también con algunos chubascos precipitaciones que en general son de carácter débil pero van a estar presentes durante esta jornada en la región de Aysén también en Magallanes esperan algunas precipitaciones vamos de inmediato con la información para Aysén en Coyhaique máxima de 21 también en Chile Chico sobre los 20 24 grados 16 en Puerto Natales Punta Arena está nublado sin embargo ya en la noche esperamos nuevamente precipitaciones en Puerto William con algunos chubascos máximos de 16 grados veamos detalles del pronóstico para esta tarde acá en la capital donde esperamos que la máxima esté en general cerca de los 30 grados en algunas comunas y otras ligeramente sobre los 30 grados especialmente al norte de Santiago por ejemplo en Colina en Tintil en Chiculeo en toda esa zona la temperatura va a estar cerca de los 31 o 32 grados para el centro de Santiago esperamos 30 grados de máxima para el sector de la precordillera también 30 31 grados y un poquito menos en el sector de Melipilla la información la vamos a revisar de inmediato pero en general se mantiene así el cielo despejado en Santiago los próximos días los próximos días no hay grandes cambios en general salvo que baja un poco la temperatura por ahí por el día sábado y domingo 28 29 grados pero se mantiene siempre el cielo prácticamente despejado algunas nubes dispersas aparecen durante esos días pero ahí están los 5 días por ejemplo el día domingo algunas nubes dispersas el sábado también a fines del día pero se mantiene muy grato el ambiente y las mínimas ya son de 2 dígitos derechamente este jueves esperamos 14 grados y una máxima de 31 hoy entonces también 31 grados en el centro de Santiago y algunas comunas un poquito más calda seguir cuidándose del calor intenso del sol ponerse un buen protector solar y a disfrutar así de semana un leve respiro para aquellos que nos gusta tanto tanto el calor gracias Iván buenas tardes nos vemos bien ya estamos de regreso en tu bolsillo junto a Andrés Vial debería haber hartas novedades esta semana bueno y las próximas también respecto de la reforma de pensiones será así o no Andrés así es Carlos como te da buenas tardes se comienza a mover el tablero conforme por ejemplo hemos conocido cifras del segundo retiro del 10% el primero se suman entre los 2 31 mil millones de dólares en retiros y comienza a moverse el tablero decía yo comienzan a cambiar los parámetros respecto a lo que era la idea original de aumento de un 6% en la cotización obviamente con 30 mil millones menos en los fondos previsionales para recuperar para mejorar las pensiones a futuro se requiere que la cotización aumente mucho más ya esta discusión estaba hace mucho tiempo vamos con la primera gráfica primero que todo para mostrar un panorama de lo que es hoy día el sistema de pensiones 11 millones de afiliados entre el primer y segundo retiro 3 millones de cotizantes quedaron en cero es decir tenemos 8 millones de cotizantes con dinero en sus cuentas previsionales de estos 11 millones 5,2 cotizan regularmente esto lo mencionamos ayer el 47% muy bajo aquí está el problema hay más informales aquí está el gran problema un sistema de pensiones que no conversa con el mercado laboral y otro problema este quizás es el principal y lo que se quiere cambiar fundamental hoy hay un descuento mes a mes de su sueldo bruto quienes tienen contrato 10% de cotización a cargo del trabajador la discusión ahora el aumento si es que es a cargo 100% del empleador o también se va a meter el Estado es parte de la conversación vamos con la siguiente gráfica seguimos explicando un poco el programa que estamos inmersos el proyecto original era un aumento de cotización de 10 a 16% esos 6 puntos iba a ser a cargo del empleador estaba la discusión si es que los 6 puntos iban a la cuenta individual si es que 3 y 3 entre cuenta individual y solidaria incluso se discutía en algún minuto si es que un porcentaje podría ir a un seguro un seguro de longevidad para quienes sobrepasaron por ejemplo el límite de los 85 años se le calculaba la pensión hasta los 85 y ahí en adelante operaba este seguro perdón tú dices proyecto original estamos hablando del gobierno de Michel Bachelet después de la comisión no, no, no proyecto de Sebastián Piñera del presidente Piñera pero lo que pasa es que ya en la época de Michel Bachelet se hablaba sí, era un 15% ah, tú dices primer Piñera ya, segundo Bachelet el proyecto sí porque el de Michel Bachelet obviamente que era un 15% son bien parecidos en el fondo super parecidos exacto pero aquí siempre a cargo del empleador un alza gradual que se iba a demorar 12 años es decir ese 6% y 0,5% por año para no pegar un impacto muy duro al empleo iban a ser 12 años en que íbamos a pasar de un 10 a un 16% de cotización vamos con la siguiente gráfica ¿qué es lo que pasó con el primer y segundo retiro? no solamente 3 millones de personas quedaron sin fondos previsionales se retiraron 31 mil millones de dólares ¿cuál es el cálculo que hace el Ministerio de Hacienda, Carla? que con el alza de 6% original se podría recuperar los retiros o sea eso es lo global sí volvemos al plano original o sea con el 6% recién estaríamos recuperando los retiros estaríamos como estábamos antes del primer retiro en cuanto a fondos o sea las pensiones iban a mejorar nada o prácticamente nada insuficiente exactamente ¿qué significa eso que hay que cotizar más? hay que cotizar más y la idea de acuerdo al gobierno y también las AFP que fueron las que tiraron quizás el mantener un poquito más es aumentar la cotización hasta un 20% lo vemos en la siguiente gráfica seguimos viendo los números del tema de las cotizaciones a ver lo que propone el gobierno o la idea que se ha estado discutiendo no hay una propuesta oficial pero es parte de las negociaciones con la oposición es subir de un 10 a un 18 siempre a cargo del empleador y un alza gradual lo que dijeron ayer las AFP ojo de 10 a 20% o sea duplicar la cotización el tema aquí surge en varias preguntas sobre todo porque si tú aumentas la cotización y es gradual Carla hay una porción importante de personas de 50 años para adelante que no van a ver mucho este beneficio porque si tú subes de 10 a 20 y es gradual se va a demorar 20 años en subir si es que se lo cargas al empleador una persona que tiene 50 años 20 años ya está jubilada no alcanza a ver obviamente mucho el efecto de la reforma de pensión y hay hartas otras preguntas que impacto tiene esto sobre el mercado lo vamos a ver en la sección gráfica varias preguntas que van surgiendo respecto si es que se aumenta de 10 a 20 de 10 a 18 y quién se hace cargo a ver debe ser toda la carga al empleador en esta coyuntura económica son preguntas no es una opinión de uno espérate y ahí la respuesta podría ser sí o no supongamos que sí la segunda pregunta es si tú le cargas esta responsabilidad completa al empleador se traspasa en algún momento el empleado o lo absorbe el mercado laboral porque en algún reajuste laboral que tú veas sea por IPC o lo que sea al final siempre pagamos ya parte los sueldos en el fondo se calcularían con este escenario de contexto eventuales reajustes se van a ver en detrimento entonces claramente el empleador y el empleado al final va a terminar pagando buena parte de esa alza en la cotización puede echarle estado financiar directamente a pagar parte de la cotización puede ser también es una idea que se ha planteado si aumentas de 10 a 20 y se lo cargas todo al empleador uno dice ojo con el mercado laboral y eso puede promover incluso la informalidad sobre todo empleadores que tengan contratos los trabajadores pero que sean informales claro porque hasta hoy día el rol del estado tiene que ver con el pilar solidario exactamente con los tributos que todos pagamos y que va a las personas más vulnerables aquí se habla de subsidiar a la gente un poco en esa cotización adicional o a los empleadores para que el impacto no sea tan importante exactamente que sea cargo del empleador y cargo del estado es parte de la discusión cuánto debe ir a la cuenta individual también es importante si es 8 o si es 10 que es lo que han dicho muchos a ver si tú subes de 10 a 18 de 10 a 20 y de esos 10 10 puntos porcentuales todo va a un fondo solidario ¿tienen algún tipo de incentivo por ejemplo los independientes a cotizar? porque la economía se mueve por incentivo los sujetos nosotros los ciudadanos nos movemos por incentivo podría sentirte suficientemente protegido como para tener un incentivo al ahorro personal muchos sostienen que debería haber una importante porción a la cuenta individual y obviamente que esa opción ha generado más apoyo después de los dos retiros del 10% y no es menor Andrés que también hay encuestas que dicen eso que puede ser bien contradictorio 2 de cada 3 apoyan que vaya la cuenta individual claro ayer entiendo antes de ayer salió una encuesta de criterias y claro había más gente a favor de que lo que sea el número que sea de cotización individual vaya a la cuenta propia y no a un fondo colectivo solidario lo que podría ser súper contradictorio con el momento social que estamos viviendo es que lo que generó también los dos retiros del 10% rompió muchos mitos que la plata está ahí que la plata ha rentado incluso del primer retiro muchos con la rentabilidad de noviembre recuperaron lo que sacaron del primer retiro entonces la discusión está ahí la discusión en cuanto a cuánto debiera aumentar la cotización de 10 a 18 de 10 a 20 se lo preguntamos las discusiones políticas a don Jaime Quesada a esta hora de la tarde para saber cuáles son las reacciones respecto a este tema de las pensiones Jaime ¿cómo están? muy buenas tardes para muchos el mes de enero va a ser clave en cuanto a la reforma previsional el gobierno el oficialismo y la oposición están avanzando en las tratativas para intentar destrabar esta discusión que lleva más de un año paralizada en el Congreso Nacional hasta ahora hay consenso en que se debe elevar la tasa de cotización por lo menos el proyecto que está en discusión establece un incremento del 6% un 3% para cuentas individuales y un 3% para un fondo solidario un fondo común el 6% con cargo al empleador sin embargo y luego de los 12 retiros de ahorros previsionales hablamos de los 2-10% muchos indican que es necesario ir mucho más allá ir más allá del 6% y llegar incluso al 10% extra de cotización totalizando entonces un 20% esa fue justamente la propuesta de la asociación de AFP revisemos que dijo Fernando Larraín gerente general de las administradoras de fondos de pensiones en torno a este tema hoy día con los dos retiros ese aumento de cotización no es suficiente y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en un sistema que aumente las cotizaciones pensando en torno al 20% que es el promedio de los países de la OCDE y por lo tanto dado los retiros previsionales dado los cambios en expectativas de vida dado los cambios también en rentabilidad es importante aumentar la tasa de ahorro la propuesta es clara aumentar la tasa de cotización hasta el 20% con eso se podría de alguna manera recuperar lo que se perdió a raíz de los 12 retiros de ahorros previsionales que se registraron durante el año 2020 pero que dicen los parlamentarios de oficialismo y también de oposición en torno a esta propuesta algunos incluso indican que es necesario que el Estado se haga parte de este aumento de la cotización que sea una parte del trabajador una parte del empleador y también que sea el fisco el que ponga recursos para que los trabajadores se puedan aumentar su capacidad de ahorro pensando en las futuras jubilaciones revisemos que dijeron parlamentarios en torno a este tema El gobierno ha anunciado que va a hacer un esfuerzo de aportar un 2% más de la cotización previsional o sea llegando al 18% de cotización pagado con recursos estatales de todos los chilenos lo que no se puede hacer y no se puede pretender es que el mercado laboral hoy día sea quien se haga cargo de este aumento de cotización claramente no estamos en condiciones de hacerlo grabar la contratación hoy día perjudicaría más todavía a los trabajadores y no recortaríamos los niveles de desempleo que hoy día tenemos Bueno, obviamente hay que tener cuidado porque el tener un mayor cotización y que todo lo asuma el empleador finalmente puede generar un efecto respecto del mercado del trabajo cuando hoy día lo que hay que hacer es generar empleo y en consecuencia somos partidarios de una fórmula tripartita y en esa medida buena parte le aporta el trabajador un 10% prácticamente un tercio adicional el aporte patronal o del empleador y un porcentaje adicional una fórmula en la cual el fisco asuma hecha diferencia Lo decíamos en un comienzo el mes de enero podría ser clave para el futuro de la reforma previsional en nuestro país el gobierno está intentando llegar a acuerdos primero con el oficialismo y luego con la oposición para poder destrabar estas conversaciones esta discusión que lo decíamos lleva ya muchos años en nuestro país sin poder resolverse muchas gracias por la información lo decía Jaime muchos años sin poder resolverse julio del año 2016 para hablar la última etapa de discusión cuando comienza con el movimiento no más AFP más de un millón de personas en la calle ponen uno de los grandes méritos del movimiento no más AFP es poner el tema en primer lugar en el primer lugar en el tapete comisión marcel 2006 comisión bravo 2015 movimiento no más AFP y seguimos en lo mismo dos retiros incluso estamos más atrás no espérate retrocedimos porque ya había cierto consenso político que iba a ser una cotización adicional del 6% la pregunta era cómo se distribuía y ya estaba más o menos claro que iba a ser a un ente público lo dijo en su momento el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín pero ahora retrocedimos porque ahora estamos en el cuánto otra vez después viene la discusión de cómo se compone esa cotización y a dónde se va te invito a terminar con buenas noticias por favor vamos con las últimas gráficas vamos con el cobre que nos sigue sacando sonrisas este 2020 y 2021 hoy subió 2,72% 3 dólares con 68 centavos la libra una tremenda noticia y el dólar que ayer cerró en 6,99 hoy día llegó a 6,93 nuevamente en 6,99 eso también repercute y va a repercutir en muchos productos que son importados dos de cada tres productos de nuestra canasta del IPC son importados obviamente que la vida se puede alivianar en algo que es tan sensible como es el costo en el día a día qué bueno puede haber un rezago sin algunos temas benzina y eso se puede demorar un poquitito más uno o dos meses ya paciencia bueno pero viene ya gracias Andrés que te vaya bien vamos una pausa y ya estamos de vuelta bien atención con esto a propósito de los cambios ocurridos esta mañana en el equipo ministerial del presidente de la república en 24 horas.cl preparamos un repaso por todas las modificaciones que ha tenido el equipo de gobierno desde que el oficialismo asumiera en la moneda un trabajo de nuestro equipo 24 data y que usted puede revisar en nuestro portal de noticias 24 horas.cl vamos a otras informaciones nueve máquinas forestales fueron incendiadas por desconocidos en un predio particular de Galvarino esto es la región de la Araucanía la PDI busca a los responsables del ataque vamos con Ricardo Campos que nos va a informar de esto cómo estás Ricardo sí qué tal cómo están ustedes muy buenas tardes vamos de inmediato a ver las imágenes captadas con los teléfonos celulares de los propios conductores que a esa hora se vieron inmiscuidos en esta situación 7.30 horas de la mañana de este día miércoles aproximadamente cuando llegaban arribaban a esta faena forestal ubicada a unos 25 kilómetros en radio urbano de la comuna de Galvarino que es donde nos encontramos a esta hora de la tarde ustedes ya están apreciando los videos registrados por los conductores del actuar de este grupo indeterminado de individuos se habla de 4 a 6 sujetos encapuchados que armados arribaron y con botellas rociaron con combustible estas 9 máquinas 5 camiones y 4 máquinas forestales dedicadas a una faena que desempeñaba allí la familia Bachmann en este predio ubicado yo les decía a unos 25 a 30 kilómetros del radio urbano de la comuna de Galvarino las policías han trabajado en el sitio exacto del suceso la brigada de investigaciones policiales especiales de la policía de investigaciones está desarrollando las pericias en el lugar para intentar dar con el paradero los responsables de este nuevo ataque incendiario ocurrido acá en la provincia de Mayeco en la región de la Neucanía hubo declaraciones captadas por quienes fueron víctimas de este ataque las personas que estaban llegando con los camiones que conducían las máquinas llegaban a la faena muy temprano en la mañana y se encontraban con este actuar de los individuos que los intimidaron obligándonos a descender de los vehículos para luego proceder a incendiarlos repudiar a estos tipos que no sé lo que están buscando en la región porque más que hacer daño y afectarnos a todos a la gente pobre igual a los contratistas los chicos nos hace mucho daño de verdad que estoy afectado con el tema que hago en la gente y esto es lo que uno en el fondo sabe hacer estaba toda la vida en esto es una tradición familiar que tenemos entonces como reinventarse hacer otra cosa es difícil pero que uno me está sorprendido de lo que ha pasado las medias pérdicas que hay y nadie no hace nada llega la policía llega uno llega otro y no pasa nada nunca los pillan a los que hacen las cosas estamos trabajando en este momento en recopilar todo lo que es la evidencia el trabajo el sitio de suceso y por supuesto después va a ser en materia de análisis y ver qué operaciones podemos realizar en las inmediaciones de esta faena forestal dependen 50 trabajadores ellos han evidenciado su molestia su indignación con la delincuencia con el actuar de esta gente desalmada y como gobierno condenamos enérgicamente una vez más lo ocurrido en total fueron 9 máquinas incendiadas 5 camiones y 4 máquinas dedicadas a las faenas forestales el gobierno también ha repudiado este acto absolutamente indicando que incluso ya se analizan tomar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por este nuevo hecho de violencia acontecido en la región de la Araucanía bien muchísimas gracias Ricardo nos vemos buenas tardes la secretaria de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito Joana Bolrad junto a Carabineros realizan un operativo de fiscalización a los conductores que saldrán de vacaciones vamos con Andrea Pino que tiene todos los detalles hola Andrea como están buenas tardes aumentan las fiscalizaciones en las diferentes salidas de la región metropolitana con motivo de este permiso temporal de vacaciones se calcula hay una estimación que dice que más del 30% de los accidentes de tránsito que se registraron el año pasado corresponden a automovilistas que excedieron el límite de velocidad estamos precisamente con la secretaria ejecutiva de Conacet Joana Bolrad y también el capitán de la prefectura de tránsito Luis Martzán para hablar del aumento de estas fiscalizaciones y también del número de accidentes y fallecidos que hay a propósito de sobrepasar los límites de velocidad secretaria como está buenas tardes hola muy buenas tardes efectivamente la velocidad es la principal causa de muerte en el tránsito uno de cada tres personas que fallecen en nuestras calles es debido al alto exceso de velocidad es por eso que estamos junto con Carabineros en un plan especial reforzando la fiscalización no solamente lo que fueron las fiestas de fin de año sino también todo lo que se viene ahora la salida de las personas a sus vacaciones hemos visto en estos últimos días más de 72 mil permisos de vacaciones que han tomado las personas por lo que se espera un aumento de demanda en las carreteras en las autopistas también en los terminales de buses por lo que el llamado es a redoblar los esfuerzos de fiscalización por parte de Carabineros y a todas las personas que viajen que siempre respeten los límites de velocidad nunca mezclen el alcohol con la conducción y por cierto también usen el cinturón de seguridad solamente el 17% de quienes viajen en un asiento trasero en el auto utilizan el cinturón que es un elemento que salva vidas así que el llamado a ser responsable al momento de salir de vacaciones y cuidarnos todos en las calles Secretaria muchísimas gracias la Secretaria Ejecutiva de CONACET y ahora hablamos con el capitán de la Prefectura de Tránsito Luis Martán Capitán ¿qué pasa con las infracciones que se han cursado? ¿qué dicen las cifras hasta ahora? ¿y cuánto aumentarán las fiscalizaciones a propósito de este permiso temporal de vacaciones? Bueno buenas tardes efectivamente las infracciones cursadas por los límites de velocidad aumentaron en casi un 58% de acuerdo al cuarto trimestre del año 2019 este aumento ocurrió en el cuarto trimestre del año 2020 con una cantidad de 9.000 infracciones aproximadamente a diferencia del año 2019 que se cursaron casi 5.700 este aumento se debió a la fuerte fiscalización por parte de carabineros aparte de la pandemia que mantenemos los controles permanentes los controles sanitarios se realizó esta fiscalización debido como decía la señora Giovanna debido al aumento la principal causa de muerte por los límites por inflaccionar los límites de velocidad por parte de la automovilista hace poco también recordamos las cifras que hubieron por el fin de año lo comparamos con el año 2019 en donde también se registra como causal de infracción el no uso del cinturón de seguridad que también es una causa muy permanente muy cuestionable por parte de los conductores y sin ir más lejos también el estado de veridad pero enfocándonos en el límite de velocidad siempre se hace un llamado por parte de carabineros justamente a respetar los límites de velocidad pero también estar atento a las condiciones del tránsito eso también es un causante permanente y muy cuestionable por parte de los conductores Capitán van a estar a diario fiscalizando en las diferentes salidas de Santiago ¿cuánto aumentan las fiscalizaciones a propósito de este permiso temporal de vacaciones? Las fiscalizaciones se han mantenido siempre lo que pasa es que se mantenían enfocadas en el sector urbano debido a que en las autopistas manteníamos los controles sanitarios y los recursos se derivaron hacia el sector urbano pero no dejando nunca de fiscalizar estas intersecciones donde se fiscaliza se realizan de acuerdo a la accidentabilidad que se mantiene dentro de la región metropolitana y también para cuidar que no existan y no aumenten los casos fatales de accidentes Capitán Secretaria Ejecutiva de CONACED a ambos muchas gracias por el tiempo y por la entrevista nos despedimos con esta imagen el control que se está realizando en la ruta 68 hasta ahora a propósito de la intensificación de estos controles de esta fiscalización por velocidad en las diferentes rutas en las diferentes salidas de Santiago a propósito del permiso temporal de vacaciones que tengan una excelente jornada gracias Andrea tú también nos vemos Deportes Sergio Pinto ya está con nosotros para saber lo que ha pasado en materia deportiva pensé después del partido de hoy de Colo Colo que no íbamos a tener comentario deportivo que en la sala de dirección no lo iban a avisar me equivoqué me querían bajar el tema me querían bajar el tema para qué hablar de Colo Colo no nos amarguemos más bueno Colo Colo jugó esta mañana en un partido lamentable nuevamente frente a Santiago Wonders el equipo dirigido por Gustavo Quintero que no estuvo en el banco de suplentes recordemos que le dieron tres partidos por ese gesto obsceno frente al equipo de Antofagasta un equipo opaco triste el de Colo Colo que no tiene las variantes no tiene los jugadores necesarios para sacar esto adelante Carla quedan ocho partidos para que termine este torneo en Colo Colo todavía sigue colista tiene 25 puntos el que está más arriba es Coquimbo que tiene 26 es solamente un punto de diferencia pero Coquimbo tiene un partido menos si llega a ganar ese partido Coquimbo se va a 4 puntos de distancia es decir se le escapa de las manos a Colo Colo porque recordemos que cuando uno gana un partido son solamente 3 puntos Coquimbo porque no juega porque mañana juega la semifinal de la Copa Sudamericana ante defensa y justicia el partido de IA que al parecer se va a jugar acá en la capital por medidas sanitarias no se va a jugar en la región de Coquimbo es una noticia en desarrollo seguramente en la tarde se va a confirmar pero volvamos al partido varios errores jugó de titular Jorge Valdivia muchos lo pedían claramente no está para jugar más de 30 minutos y lo colocan de titular porque recordemos que Matías Fernández está lesionado no tiene variantes por los costados en el ataque un centro delantero al que se le piden goles como Javier Parragués no los hace y sabes que es lo peor Carla que la estadística final lo dice todo Santiago Wanders tuvo 15 remates al arco Colo Colo cero Colo Colo no pateó al arco en el partido sabes que escuché muchos hinchas diciendo lo peor de esto ni siquiera es la posición ni siquiera son los tascarros lo que hizo Quintero etcétera es jugar a nada porque Santiago no hay propuesta al final Colo Colo juega pésimo no tiene una propuesta clara frente a Antofagasta claro ganó 1 a 0 y venía de 3 partidos sin conocer la derrota pero Colo Colo no jugaba bien el otro día contra Antofagasta Antofagasta podría haber ganado perfectamente 3 a 1 contando el gol de Colo Colo hoy Wanders claro el resultado fue 3 a 0 pero podría haber sido 5 o 6 tranquilamente porque opciones tuvo 15 remates al arco yo les decía que tuvo Santiago Wanders claro no todos fueron de peligro máximo pero claramente llegó más ¿qué dijo el ayudante técnico de Gustavo Quinteros porque claro Gustavo Quinteros no pudo hablar ni en la conferencia ni estar a un costado alentando a sus dirigidos en una etapa tan crítica de Colo Colo es otro tema a analizar vamos a escuchar al ayudante técnico de Gustavo Quinteros hemos cometido errores defensivos que estábamos en los partidos anteriores no estábamos cometiendo y eso nos llevó a no poder meternos en partido y costarnos todos el doble lo que habíamos planificado y entrenado en cómo el rival nos iba a atacar lamentablemente no lo pudimos contrarrestar y nos hicieron los tres goles de la misma manera acá lo preocupante mira hay un dato Colo Colo si ganaba quedaba dos puntos de Audax que está más arriba de Coquimbo y a tres de la U de Conce que son los equipos que están peleando el descenso cuesta pensar que a Colo Colo vaya a descender tal vez los jugadores no se lo creen no se están tomando en serio esto pero quedan ocho partidos que van a ser ocho finales y vienen duros rivales viene la U de Conce pero cómo no se lo van a estar tomando en serio si hay hasta bonos sobre la mesa incentivos adicionales muy criticados por lo demás muy criticados son éticos no sé bueno ese es otro tema pero en el fondo hay razones de sobra el amor a la camiseta el ser un equipo grande y estar en estas condiciones los incentivos que está poniendo Mosa sobre la mesa decían jugadores históricos como Carlos Caselli o el Pollo Vélez decían basta colocarse la camiseta Colo Colo no se necesita no se necesita un incentivo un bono para ganar Colo Colo siempre necesita necesita ganar y ojo que el próximo 17 de enero la Universidad de Chile visita el Estadio Monumental sabemos que del año 2003 la U no le gana a Colo Colo en el Monumental así como está jugando Colo Colo bueno la U tampoco juega muy bien que digamos pero Colo Colo con partidos como hoy donde no patea el arco realmente preocupa de cara al desenlace y ahí ya debería estar Quintero ahí retorna ahí retorna porque le dieron tres fechas tres fechas de sanción y Quintero bueno sigue firme por ahora no está ni para pensar uno escucha hablar a Mosa claro lo retó por decirlo en buen chileno por el gesto del fin de semana que estamos viendo ahí en pantalla pero sigue siendo técnico de Colo Colo tiene el respaldo de la dirigencia y a ocho partidos del término del campeonato en una situación tan crítica me cuesta pensar que vayan a sacar a Quintero a no ser que él diga yo no no sigo me tengo que ir no soporto esto y veremos el desenlace de esta historia de Colo Colo avancemos con otros temas les parece dejamos el mal momento de Colo Colo y qué pasa con la Universidad de Chile bueno juega esta tarde la U el fin de semana le ganó tal vez de manera cómoda por decirlo de alguna manera 2 a 0 a la Universidad de Concepción otro equipo complicado en el en el fondo de la tabla fue doblete del colombiano Reinaldo Lennis recordemos bueno los azules buscarán su segundo triunfo del año hoy a las 19.15 antes Higgins de Rancagua que sigue buscando entrar a la zona de Liguillas pero también pensando en el descenso lo que viene de aquí es más va a ser muy entretenido tal vez en el arriba de la tabla uno ya puede prever que Católica pueda ser el campeón el tricampeón del fútbol chileno pero abajo la zona de descenso va a estar muy entretenida para los que le gusta el fútbol así que hoy a las 19.15 la Universidad de Chile tiene este importante duelo donde de ganar recordemos que la gusta Quinto no está tan lejos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores pero si está también complicada en la tabla acumulada ojo que también podría tener problemas con el descenso si es que llega a jugar en la liguilla y aún así podría jugar la Copa Libertadores son temas extrañísimos de la ANFP vamos al compacto ayer te lo prometí Carla que íbamos a traer el partido a Alexis Sánchez su primer partido del año del 2021 ahí lo vemos a ingresar al estadio de la Sampdoria malas noticias te tengo al Carla con Alexis Sánchez no se lesionó así que eso por lo menos es lo positivo pero eso ya es una ironía claramente pero mira acá al minuto 11 el juez del partido yo creo habiendo jugado nada ni a la payaya pero bueno por lo que he escuchado y me he dado cuenta son momentos donde se prueba también el temple de los jugadores y el estado ahí está el ingreso Arturo Vidal que jugó su partido número 400 en Europa vamos a escuchar a Antonio Conte seguramente este ha sido un partido un poco extraño nos encontramos con un penal errado y luego ellos anotan un penal claramente fue un partido con dificultad pero el equipo lo ha estado haciendo bien y ha provocado varias situaciones para poder anotar un gol seguramente el partido fue un poco extraño y vamos con otro compatriota con Manuel Pellegrini y el Betis no fue titular no jugó Claudio Arau esta es la Copa del Rey jugaban con un equipo de cuarta división y partían perdiendo Javier Briñol del Multivera y ahí se enojaba al ingeniero no quería repetir fantasmas del pasado cuando quedó eliminado frente al Alcorcón cuando dirigía el Real Madrid y por eso luego la postre salió de la banca merengue empataba el Betis con el gol de Miranda a los 35 miren este golazo Emerson a los 37 muy bien ejecutado ese derechazo lo celebraba así los jugadores del Betis y no tanto ahí lo veían a Manuel Pellegrini y Juan Mijiménez a los 61 le da la victoria 3 a 1 el Betis y accede a la siguiente ronda de la Copa del Rey buena buena victoria del equipo del ingeniero Manuel Pellegrini bueno nos vamos a al Dakar un clásico de todos los veranos los chilenos entran al top 10 en la cuarta etapa de este rally el más difícil del planeta para algunos José Ignacio Cornejo y Pablo Quintanilla en las motos lograron recuperar terreno en esta etapa en este día Cornejo terminó séptimo mientras que Quintanilla quedó octavo Quintanilla siempre anda muy bien siempre todos los días regular regular muy bien con esto ambos se posicionan entre los bien mejores en la tabla general en categoría de las motos el que no tuvo una buena jornada fue Giovanni Enrico quien ayer iba primero y perdió claramente este primer puesto de la clasificación en los quads tras quedar sexto en esta etapa con este resultado baja tercera posición en la general mientras que la estrella nacional Francisco Chaleco López sigue como líder en la categoría side by side terminando cuarto ahí junto a su copiloto Pablo Latrach pero todavía sigue uno en la general la quinta etapa se disputa mañana y es una de las más duras del circuito con una especial de 456 kilómetros así que con esto dejamos hasta acá el bloque de deportes Carla atento al partido de la 1 esta tarde y las secuelas que traiga esta derrota durísima de Colo Colo 3 a 0 frente a Santiago Wanda absolutamente ya pues muchísimas gracias Sergio que te vaya muy bien igual que tengas una buena tarde ustedes también que tengan una buena tarde nos despedimos ya terminan aquí las noticias gracias como siempre por habernos acompañado hay más informaciones en canal 24 horas y lo invitamos también a que siga en TVN que esté muy bien presentado 24 tarde y lo invitamos a ver y lo invitamos a ver